invisible que podía matar sin derramar sangre. Podría atacar la parte más sensible y fatal del cuerpo del enemigo. Debido a que esta aplicación tenía la función de proteger al usuario, Tang Sen no necesitaba preocuparse de que las ondas infrasónicas lo lastimaran. Sólo necesitaba esperar los resultados en silencio. La última vez que escuchó a la reina de la raza Glittergold hablar sobre la destrucción del santuario, tuvo una vaga suposición sobre el demonio invisible. Podría ser una especie de onda infrasónica aterradora, pero la raza Glittergold no entendió esto. En comparación con la tecnología del mundo original, que se estaba desarrollando en todos los aspectos, la raza Glittergold estaba algo sesgada. Estaban obsesionados con la tecnología de la maquinaria metálica y habían creado metales similares a aleaciones con memoria, telas metálicas con excelente rendimiento y marionetas mecánicas similares a robots. Sin embargo, en otros aspectos, la tribu del oro destellante estaba muy atrasada, sólo un poco mejor que los aborígenes en el mundo de Lou Cheng. En otras palabras, la tribu del oro destellante era una civilización de metal puro. Tenían una ventaja natural, pero también un defecto fatal. Podrían elevarse fácilmente, pero también podrían destruirse fácilmente. Mientras Tang Sen pensaba en este problema, los miembros restantes del clan Glittergold en el santuario bajo sus pies sufrían un dolor extremo. Los miembros del clan Glittergold que acababan de reunirse para discutir cómo conspirar contra Holy Dragonser y de repente sintieron que sus cuerpos temblaban sin parar y rastros de sangre sucia comenzaron a filtrarse por sus orificios. Sus almas también comenzaron a temblar y una sensación de pánico y locura los invadió. Les hizo sentir como si el mundo entero estuviera dando vueltas, como si sus almas fueran a ser completamente destruidas en el siguiente segundo. Este sentimiento era tan familiar y les daba mucho miedo. Era el culpable que había matado a la raza Glittergold en el santuario, el invisible y aterrador diablo. En este momento, casi todos los miembros supervivientes de la raza Glittergold se lamentaban en sus corazones, lamentando por qué los cielos eran tan injustos. La raza Glittergold no sólo se encontró con una catástrofe de extinción, sino que acababa de tener la oportunidad de abandonar el santuario y regresar a la superficie. ¿Quién sabía que volverían a verse enredados por este odioso diablo? Quizás esta vez, la carrera del oro destellante sea completamente exterminada. La reina de la destellante carrera dorada agitó sus manos en vano. La extraña máscara se había caído, revelando su rostro deformado y tembloroso. La sangre que fluía de sus siete orificios la hacía parecer aún más espantosa y fea. El dolor del cuerpo y del alma no era nada, porque la tortura del resentimiento en el corazón era diez veces más dolorosa que esto. Desde que la reina de la raza Glittergold recuperó la conciencia y descubrió que el santuario había sido destruido y toda su gente había muerto, había estado resentida. Odiaba a los dioses y a todos los seres vivos de este mundo que podían vivir normalmente. Después de estar atrapada en el santuario durante tantos años, la reina de la raza Glittergold y sus subordinados restantes pagaron un precio enorme y finalmente confirmaron que habían abandonado su mundo original y ahora estaban en un mundo lleno de monstruos. Como ellos, el monstruo tenía un cerebro que contenía una energía extraña. Aparte de eso, la raza Glittergold también descubrió que los títeres mecánicos que crearon no se veían afectados por las reglas y podían moverse fuera del santuario. Sin embargo, debido a que los títeres mecánicos tenían que ser controlados por la raza Glittergold a corta distancia, el rango de movimiento de los títeres mecánicos era extremadamente limitado. La última vez que Tang Sen fue atacado por los títeres con cuchillas en el segundo piso subterráneo del refugio antiaéreo, en realidad era la reina de la raza dorada destellante quien se escondía en el tercer piso subterráneo y controlaba a los títeres con cuchillas para hacerlo. Las restricciones en el uso de títeres mecánicos hicieron que la raza Glittergold se diera cuenta de que tenían que encontrar una manera de salir del santuario. Sólo entonces tendrían la esperanza de resucitar. De lo contrario, sólo podrían esperar el día de la decadencia y la muerte. Sin embargo, después de experimentar durante décadas, todavía no pudieron encontrar un método adecuado. En cambio, descubrieron accidentalmente un método para convertir el cerebro en poder, lo que aumentó varias veces el poder de combate de los títeres mecánicos. También fue gracias a este invento que la reina de la raza del oro destellante mató a todos los zombies sin inteligencia, excepto a los monstruos del primer piso, para que pudieran hacer su contribución final a la raza del oro destellante. De hecho, incluso si la reina de la raza dorada destellante no hiciera nada, estos monstruos aún se devorarían entre sí, porque ellos también necesitaban comer. En cuanto a la enorme cantidad de cadáveres de monstruos, fueron quemados y convertidos en energía. Algunos de los cadáveres fueron utilizados para alimentar a un tipo de mosca carroñera. Los monstruos también necesitaban comer, y lo que comían eran huevos de mosca. Después de muchos años, las nuevas marionetas mecánicas de la carrera Glittergold fueron completadas y colocadas en los pisos inferiores del santuario. La reina de la raza Glittergold y su gente continuaron esperando la oportunidad de salir del santuario. Después de que apareció Tang Sen, la reina de la raza dorada destellante supo que finalmente había llegado la oportunidad que había estado esperando. Lo que Tang Sen no sabía era que desde el momento en que entró al primer piso, la reina de la raza dorada destellante había estado observando y conspirando contra él. Hasta que los llegaron a un acuerdo en el tercer piso, cada movimiento de Tang Sen en el santuario estuvo bajo la vigilancia de la reina. También fue debido a este tipo de vigilancia constante que la reina de la raza dorada destellante descubrió muchos secretos sobre Tang Sen. También le dio a la reina de la destellante raza dorada la esperanza de escapar del santuario. La armadura de tela suave usada por la reina de la raza dorada destellante podría bloquear la detección de Tang Sen, por lo que Tang Sen nunca había descubierto la existencia de la reina. Si no fuera por el hecho de que la reina había revelado deliberadamente una falla en el tercer piso subterráneo, Tang Sen nunca la habría descubierto. La reina del clan dorado destellante dio un buen espectáculo frente a Tang Sen. Aunque Tang Sen se mostró escéptico, todavía cultivó el cuerpo con la mayor sinceridad. Tang Sen estaba listo para cumplir su promesa. La reina de la carrera del oro destellante también pensó que el plan iba a tener éxito. Inmediatamente llevaría al ejército títere mecánico al suelo y ocuparía la llamada ciudad sagrada del dragón. Entonces, ella restauraría la gloria de la destellante carrera dorada. ¿Pero por qué el demonio invisible reapareció cuando el plan estaba a punto de tener éxito y quiso quitarle la vida a él y a su gente nuevamente, quitándole la última esperanza del resurgimiento de la raza Glittergold? Toda su gente estaba muerta, y la reina de la destellante raza dorada sintió que ella también estaba a punto de morir. Sin embargo, en su aturdimiento, le pareció escuchar pasos familiares. Debería ser el joven que había hecho un trato con ella. ¿Cómo apareció aquí? ¿Descubrió el secreto? ¿Cuándo lo descubrió, jingló? La reina de la raza dorada destellante tenía innumerables preguntas en mente, pero no podía hacerlas porque una gran cantidad de sangre brotaba de su boca. Sin embargo, el joven se acercó a ella y le dijo en tono burlón, «Conozco tu plan, pero es una lástima que estés destinada al fracaso. Además, fui yo quien liberó a ese, demonio, jingló». Cuando la reina de la raza dorada destellante escuchó esto, su cuerpo tembló violentamente. Luchó por extender la mano para agarrar a Tang Sen, pero su brazo solo se extendió hasta la mitad antes de caer sin fuerzas. El clan Glittergold fue exterminado. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 186. Capítulo 186, Vaciado del refugio antiatónico. Traductor, 549-690-339. Al mirar el rostro retorcido y reacio de la reina de la raza dorada destellante, Tang Sen se quedó sin palabras durante mucho tiempo. Originalmente, la base de la cooperación entre las dos partes era muy débil. Después de la reina de la carrera dorada destellante, Tang Sen solo pudo optar por luchar. Este fue el resultado que Tang Sen no quería ver más. Piénselo, si la cooperación entre las dos partes fuera exitosa, Tang Sen obtendría la tecnología del clan del oro destellante, y el clan del oro destellante tendría la oportunidad de revivir con la ayuda de Tang Sen. ¿Qué resultado tan beneficioso para todos? Fue una pena que las cosas nunca salieran como uno deseaba. Situaciones como el plan de la reina de la carrera dorada brillante, que terminó en vano, no eran infrecuentes. Después de todo, la reina de la raza dorada había sufrido las consecuencias de sus propias acciones, y no podía culpar a nadie más. El asunto había terminado y la carrera Glitter Gold era historia. Lo que tenía que hacer a continuación era limpiar todo el santuario y reconstruir su propia ciudad subterránea. En cuanto al santuario original de la raza dorada destellante, después de que Tang Sen sacara la piedra angular para construir una nueva ciudad auxiliar, desaparecería de este mundo y pasaría a ser historia para siempre. Después de que Tang Sen buscó cuidadosamente el fondo del santuario varias veces, finalmente encontró los cimientos del santuario. La reina de la destellante raza dorada no lo tocó y simplemente lo dejó flotar en medio de una habitación. No había monstruos poderosos protegiendo la primera piedra. Quizás la reina de la raza dorada brillante los había limpiado por completo. La cosecha de perlas cerebrales no fue tanta como había imaginado, porque la raza Glitter Gold utilizó la mayoría de las perlas cerebrales para hacer marionetas mecánicas. Ahora, sólo quedaba una pequeña porción y fueron colocados en unas cajas de metal según sus filas. Tang Sen los miró y los guardó a todos en el espacio de almacenamiento. A continuación, Tang Sen comenzó a buscar la literatura del clan del oro destellante. Mientras fuera papel metálico con palabras, lo puso todo en su espacio de almacenamiento. Estas cosas estaban relacionadas con la tecnología de la raza dorada destellante, por lo que Tang Sen no se atrevió a hacer descuidado. Buscó minuciosamente en cada rincón del piso inferior. Luego de confirmar que no se perdió nada, regresó satisfecho al cuerpo de la reina de la carrera del oro destellante. Cuando la espada brilló, los cerebros de la reina de la raza dorada destellante y los miembros de su clan también ingresaron al espacio de almacenamiento de Tang Sen. Sin embargo, los había almacenado por separado. Ya había conseguido lo que quería y ahora era el momento de enviar gente a limpiar el lugar. Caminando lentamente de regreso a la superficie, Tang Sen informó a los residentes de Holy Dragon City y les pidió que organizaran una limpieza. Había demasiadas cosas en el refugio antiatómico. Tang Sen estimó que la limpieza tomaría al menos uno o dos meses, y esto no incluía las marionetas de metal. Afortunadamente, la tribu del oro destellante tenía un canal especial de transporte de títeres de metal que podía transportar estos títeres de metal a la superficie en lotes. Tang Sen ya había descubierto el uso de este dispositivo de transporte similar a un ascensor. Cuando llegó el momento, sólo necesitaban transportarlos de manera concentrada. Los residentes que recibieron la orden inmediatamente se pusieron a trabajar. Debido a que encontrarían cosas extrañas cuando entraran al edificio por la noche, sólo podían trabajar durante el día. El tiempo apremiaba y todos corrían contra el tiempo. Al ver que casi todos habían sido movilizados, pero aún sentían que no había suficiente mano de obra, Tang Sen sintió que Holy Dragon City debería reclutar residentes nuevamente. En circunstancias normales, siempre que se anunciara que una ciudad estaba reclutando residentes, los Wanderers no tardarían mucho en llegar. Sin embargo, el clan de los no muertos estaba causando estragos ahora y casi todos los encerrantes en esta área habían huido. Incluso si enviaran un mensaje para reclutar residentes, probablemente no sería muy efectivo. Para criar gente, tenían que proporcionar comida, bebida y alojamiento, lo que no era un gasto pequeño. Por lo tanto, las otras torres fueron extremadamente estrictas con el número de residentes y las calificaciones a seleccionar. Aquellos Wanderers que tuvieron la suerte de obtener las calificaciones preparatorias estaban tan emocionados que estuvieron a punto de volverse locos. Tang Sen, que contaba con el apoyo del mundo original, no tenía tales preocupaciones. Se atrevió a llevarse a tanta gente como pudo. Aunque todavía tenía que depender de los recursos del mundo original, una vez que Holy Dragon City estuviera en el camino correcto, Tang Sen podría deshacerse de su dependencia del mundo original, ya fuera comida o armas. Cuando llegara ese momento, el mayor uso del mundo original sería proporcionar una gran cantidad de inmigrantes a Holy Dragon City, haciendo que Holy Dragon City fuera aún más poderosa. Tang Sen se sentó en la hierba debajo del árbol madre y pensó durante mucho tiempo antes de ordenar sus pensamientos. Comenzó a pensar en cómo almacenar la enorme cantidad de suministros en el santuario. El santuario de la raza dorada destellante era demasiado grande y había demasiadas cosas dentro. De acuerdo con el principio de no desperdiciar nada, Tang Sen pidió a los residentes que se mudaran tanto como fuera posible. Quien hubiera pensado que estos residentes serían peores que él, estaban acostumbrados a vivir una vida sin nada. A los ojos de estos residentes, no podían tolerar ningún desperdicio. Si no alejaran todas estas cosas buenas, definitivamente no podrían dormir. Por lo tanto, incluso si Tang Sen no hubiera dado esta orden, habrían cavado el suelo un metro y habrían limpiado el santuario de la raza dorada brillante. Tang Sen observó cómo los residentes trasladaban al suelo las esculturas de oro puro que pesaban más de una tonelada. No pudo evitar admirar su perseverancia. Ahora, no quedaba ni un trozo de papel en los lugares que habían limpiado. Sin embargo, en este caso, las reservas materiales se habían convertido en un gran problema. No podrían simplemente arrojarlos al azar en el Valle Sagrado del Dragón, ¿verdad? Tang Sen pensó durante mucho tiempo antes de finalmente fijar sus ojos en los acantilados que proporcionaban a la Ciudad Sagrada del Dragón una barrera protectora. Se preguntó si debería abrir algunas cuevas en estos acantilados para poder almacenar estos recursos. Aprovechando las abundantes cuentas cerebrales en su mano, Tang Sen no dudó e inmediatamente activó el complemento de transformación del terreno, comenzando a transformar estos acantilados. Esta aplicación sólo podría usarse durante un minuto al día y consumiría una gran cantidad de monedas de oro. Por lo tanto, Tang Sen tuvo que planificarlo en su corazón antes de poder comenzar a modificarlo. Los ojos de Tang Sen recorrieron estos acantilados. Después de tener un borrador en su corazón, lanzó la aplicación y comenzó a operar rápidamente en el mapa. Con la activación de la aplicación, el interior de los acantilados comenzó a sufrir cambios trascendentales. Mientras el dedo de Tang Sen pasara a través de la imagen tridimensional de los acantilados, una cueva gigante ancha y recta aparecería instantáneamente debajo de los acantilados. Estos acantilados eran todos muy altos y anchos. Las cuevas que Tang Sen había abierto no tuvieron ningún efecto sobre ellos. Era como si acabara de perforar un agujero en una enorme roca. Sin embargo, una vez que uno entraba al suelo, descubría cuán ancho era el interior. Después de un minuto, Tang Sen acababa de terminar de abrir la cueva que había diseñado. Si no fuera por la velocidad manual extremadamente rápida de un cultivador de rango 5, Tang Sen no habría podido completar el diseño antes de que se acabara el tiempo. Al mirar nuevamente los acantilados del Valle Sagrado del Dragón, se podían ver muchos agujeros en el fondo. Una vez que uno entraba, encontraba que el interior era extremadamente espacioso. Además, el interior de la cueva no estaba completamente oscuro, porque el sol brillaba a través de los agujeros sobre ellos. Después de informar esta noticia a la administración de la Ciudad del Dragón Sagrado, Tang Sen también se unió al equipo de limpieza. Mantuvieron los objetos metálicos más grandes en el espacio y luego los colocaron nuevamente en la cueva. Con la incorporación de Tang Sen, los residentes no necesitaban cargar esos objetos pesados, por lo que el trabajo de transporte se duplicó. Sin embargo, simplemente había demasiados recursos en el santuario. Incluso Tang Sen, que poseía una velocidad aterradora, tuvo que trabajar durante cuatro o cinco días sin que sus pies tocaran el suelo antes de poder mover todos los objetos pesados de metal a la cueva. En el proceso de mover las mercancías, muchos residentes se habían lastimado las manos y los pies por los artefactos de la tribu del oro destellante. A algunos incluso les rompieron la cabeza. Tang Sen sintió que esto no podía continuar. Tenía que proporcionar a los residentes una protección laboral básica. Por lo tanto, después de cargar los objetos de metal pesado, Tang Sen activó la teletransportación y apareció en la casa alquilada en la Nación de los Pepinillos. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 187. Capítulo 187, La chica de al lado. 1. Traductor, 549-690-339. Tang Sen planeaba comprar algunos suministros de protección laboral esta vez. Como era un asunto menor, no necesitaba a Xiao Feng. El mismo podría resolverlo fácilmente. Además, Tang Sen también planeaba comprar algo de carne y aceite para que los residentes mejoraran sus comidas. La comida para los residentes de la Ciudad del Dragón Sagrado era bastante buena. Además de una provisión suficiente de arroz y bollos al vapor, también había muchas conservas, pescado seco y carne seca. Todas eran cosas buenas que Tang Sen había transportado desde el Muelle de la Nación de los Pepinillos. Sin embargo, definitivamente se cansaría de comer estas cosas todos los días. Tang Sen no sabía lo que pensaban los demás, pero había comido lo suficiente y no quería comer ni un solo bocado. Si los residentes de la Ciudad Sagrada del Dragón conocieran los pensamientos de Tang Sen, es posible que no dijeran nada, pero definitivamente pensarían que el señor de la ciudad no estaba contento. Ahora, en el desierto sin fin, ¿dónde se podría encontrar un buen lugar como la Ciudad Sagrada del Dragón? Los residentes no solo tenían suficiente para comer, sino que tampoco necesitaban gastar dinero. De esta manera, los residentes podrían ahorrar las monedas de Jade que ganaron e ir a las tiendas de Holy Dragon City para comprar algunas cosas que les gustaran. Las diferentes experiencias de vida condujeron naturalmente a pensamientos diferentes. Esto era algo muy normal. Conduciendo su propia camioneta, Tang Sen corrió directamente al centro comercial. No le importaba qué marca fuera. Siempre que fuera algo que le pareciera delicioso, lo arrojaría en montones al carrito de compras. Los clientes al lado lo miraron fijamente y pensaron que nunca habían visto gente comprar cosas como esta. ¿Será que estas cosas no cuestan dinero? Por supuesto, estas cosas requerían dinero, pero a Tang Sen no le faltaba dinero ahora. Después de comprar un carrito grande de alimentos y bebidas, Tang Sen abandonó el mercado. Cuando nadie le prestaba atención, puso estas cosas en el espacio de almacenamiento y comenzó a comprar carne, pollo y pescado crudos, así como suministros de protección laboral para los residentes. Tang Sen trató esta compra como unas vacaciones y se divirtió. Cuando llegó la hora de comer, Tang Sen encontró un restaurante en la calle. Después de pedir algunos platos, enterró la cabeza y empezó a comer. A mitad de la comida, sonó el teléfono de Tang Sen. Lo sacó y vio que era un número desconocido. El número de teléfono de Tang Sen era muy especial. Era una combinación desordenada de números y símbolos. También fue cifrado por él, kit electrónico multiuso. Aparte de las personas familiarizadas con Tang Sen, casi no había posibilidad de una llamada equivocada. Presionó el botón de respuesta y una voz masculina baja con un fuerte acento de la Alianza del Mar del Norte salió inmediatamente del receptor. Su Excelencia, soy Pargo. Tang Sen colocó sus palillos sobre la mesa y dijo en voz baja, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué has desaparecido durante tanto tiempo? Pargo. No lo sabes, dijo Pargo. Alguna fuerza de la Alianza de los Osos de Hielo nos persigue y acabamos de deshacernos de ellos. Estamos escondidos en un bosque primitivo y el señor Ivanov está a mi lado. Tan pronto como bajó la voz de Pargo, la voz de Ivanov llegó desde el teléfono. Su Excelencia, esta vez he subestimado a mi enemigo. Pero no te preocupes, no tardaré en solucionar el problema, porque ya obtuve el apoyo de una figura importante. Ivanov habló durante mucho tiempo y Tang Sen finalmente entendió la causa y el efecto del asunto. Para decirlo sin rodeos, fue el problema causado por la armadura del soldado mágico y el escudo protector de la carta. Ivanov y los demás fueron atacados por una fuerza de alto nivel de la Alianza del Osos de Hielo, que quería tener estas cosas en sus manos. Afortunadamente, Ivanov estaba preparado para esta situación. Ahora que había encontrado un refugio fuerte, no pasaría mucho tiempo antes de que pudiera aparecer en público. Tang Sen no estaba demasiado interesado en estas cosas. Lo que Ivanov quisiera hacer era asunto suyo. Tang Sen sólo necesitaba brindarle la ayuda más básica. Por supuesto, esta cosa básica también era lo más importante para Ivanov. Después de charlar durante 20 minutos, Tang Sen colgó el teléfono. Como había confirmado que Ivanov y los demás estaban bien, finalmente se levantó la piedra que colgaba en el corazón de Tang Sen. Ivanov era una pieza de ajedrez muy importante en su mundo original. Tang Sen no podía renunciar a él fácilmente. De hecho, Tang Sen ya había hecho un plan. Si Ivanov todavía no aparecía, lo buscaría personalmente. Después de recibir las buenas noticias, el estado de ánimo de Tang Sen naturalmente mejoró mucho. Pidió dos platos más y comió lentamente mientras bebía. Desafortunadamente, la comida de Tang Sen estaba destinada a no poder comerse en paz. El camarero acababa de servir los platos cuando Tang Sen vio a dos personas entrando por la puerta. Conocía a uno de ellos. Era la chica de la casa de su vecino. El que estaba a su lado también le resultaba un poco familiar. Era sólo que Tang Sen no podía recordar dónde la había visto antes. La chica de la casa del vecino claramente estaba aquí por Tang Sen. Tiró del brazo de la chica que estaba a su lado y se sentó directamente frente a la mesa de Tang Sen. Ella le dijo, Acabo de ver tu auto en la entrada, así que entré. Tío, desapareciste durante tantos días, ¿a dónde fuiste? Tang Sen levantó la cabeza y sonrió. Estoy ocupado con mi negocio. Acabo de regresar hoy. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres comer juntos? Claro, William y yo aún no hemos comido, así que entonces nos serviremos nosotros mismos. La niña le guiñó un ojo a la chica que estaba a su lado. La otra persona mostró una expresión de impotencia, como si pensara que esto no era bueno. Sin embargo, no pudo resistir las constantes señales oculares de su amiga, por lo que sólo pudo sonreír secamente y no se levantó para irse. Tang Sen se mostró indiferente. Llamó al camarero y pidió algunos platos más. Sólo después de eso los tres empezaron a charlar. Fue sólo entonces que Tang Sen descubrió que la chica de al lado se llamaba Hin Ming Sen y su amiga se llamaba Lin Wei Yan. Actualmente estaban en la misma universidad y tenían muy buena relación. Después de comer, Tang Sen planeaba irse, pero quien sabía que Hin Ming Sen insistiría en ir de compras con él. Tang Sen no pudo resistirse y sólo pudo seguirlo. Desde que llegó al país del Qin Shi, Tang Sen nunca había comprado en serio ni una sola vez. Ahora se sentía bastante bien de estar de compras con dos niñas pequeñas, por lo que Tang Sen no tenía prisa por irse. Después de caminar un rato, los tres llegaron a una sala de juegos. Las dos chicas entraron inmediatamente y charlaron sobre qué juego querían jugar. Tang Sen no estaba muy interesado en este tipo de cosas. Sin embargo, no pudo resistirse a los tirones y tirones de las dos chicas. Así, él también se acercó. Frente a una máquina de juegos de disparos, algunos hombres saludaron inmediatamente a Hin Ming Sen y su compañero cuando los vieron. Parecían estar familiarizados entre sí. Cuando vieron a Tang Sen y la chica acercarse, la expresión de un hombre rubio se apagó un poco. Se volvió hacia Lin Wiyan y le preguntó, ¿Quién es ese tipo? Era obvio que este tipo estaba interesado en Lin Wiyan e incluso la trataba como su propiedad exclusiva. Por eso era hostil con el hombre extraño que estaba a su lado. Ahora que estaba hablando en ese tono frente a Tang Sen, era obvio que tenía la intención de ponerle las cosas difíciles a Tang Sen. Tang Sen también ignoró a este tipo. Su mirada recorrió suavemente su cuerpo y lo trató directamente como si fuera aire. Como si la actitud de Tang Sen lo provocara, el hombre de cabello dorado deslizó su mirada hacia la consola de juegos a su lado. Levantó la barbilla hacia Tang Sen y dijo, Oye, tío, ¿te atreves a tener una pelea? Después de terminar de hablar, levantó la pistola de juguete que tenía en la mano e hizo un gesto provocativo para apuntar a Tang Sen. Tang Sen originalmente no estaba de humor para prestarle atención a este tipo con hormonas exuberantes. Estaba a punto de abrir la boca para negarse, pero quien sabía que Lin Wiyan, que había estado callado todo el tiempo, de repente se acercaría y colocaría una pistola de juguete en la mano de Tang Sen. Al mismo tiempo, sonrió dulcemente y dijo, Vamos tío. Creo que puedes ganar. Tang Sen quedó atónito por un momento. Giró la cabeza para mirar al hombre de cabello dorado y descubrió que su expresión era sombría y su nariz casi torcida por la ira. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 188. Capítulo 188. Ayudando en la batalla, 1. Traductor, 549-690339. Queque, Tang Sen se rió suavemente. Miró a la chica alta frente a él y asintió, ya que ese es el caso, hagamos una competencia. Primero diré esto, no puedes llorar si pierdes. El tono serio de Tang Sen hizo que las dos chicas se rieran continuamente. Sin embargo, también hizo que el hombre de cabello dorado se enfureciera aún más. Se rió fríamente y se paró frente a la máquina. Había una furia reprimida en su corazón. Pensó que definitivamente haría que Tang Sen perdiera toda la cara más tarde. El partido que tenía por delante era su fuerte. Entre los viejos jugadores de toda la sala de juegos, estaba clasificado entre los tres primeros. En opinión del rubio, Sen Tang definitivamente perdería. Usando lo que mejor hacía para derrotar a su oponente, sólo entonces podría mostrar su excelencia frente a Lin Wiyan. Cuando comenzó el juego, el hombre de cabello dorado apuntó con ambas manos, pareciendo muy profesional. Por otro lado, Tang Sen tenía una expresión relajada. Él sostenía la pistola sin apretar, como si fuera a caer en cualquier momento. El hombre de cabello dorado se burló repetidamente cuando vio esto. Ya había comenzado a imaginar cómo usaría las palabras más duras para ridiculizar a Tang Sen después de que ganara la competencia. Silbido. En la pantalla grande frente a él, se abrió una puerta y dos zombies saltaron. El hombre rubio apretó el gatillo por reflejo, pero en ese momento, se escucharon dos sonidos nítidos de papá, y las cabezas de los dos zombies habían volado. El hombre de cabello dorado se sobresaltó. Giró la cabeza para mirar a Tang Sen a un lado, solo para ver a este último levantando un arma con una mano y sonriéndole con desdén. Vaya, la velocidad de disparo del tío es tan rápida. El grito exagerado de Lin William enfureció aún más al hombre rubio y sus manos comenzaron a temblar. Pa pa pa. A medida que avanzaba el juego, los dos continuaron disparándose el uno al otro. Comparado con el nerviosismo y la concentración del hombre de cabello dorado, Tang Sen parecía mucho más informal. Sin embargo, por alguna razón desconocida, la pistola en su mano parecía haber activado su posicionamiento automático. Cada bala caería en la cabeza del monstruo. Fue rápido y veloz, y ninguna de las balas falló. Mirando los puntos obtenidos por los dos, la brecha era cada vez mayor. El hombre de cabello dorado sin darse cuenta vio los puntos de Tang Sen y quedó muy sorprendido. En ese momento, finalmente se dio cuenta de que había pateado una placa de hierro. No pudo evitar sentirse un poco incómodo. ¿Cómo lo miraría Lin Wijan si perdiera más tarde? ¿Quién sabía que estaría tan deprimido después de no actuar con dureza? El juego finalmente terminó. Al ver la increíble cantidad de puntos que obtuvo Tang Sen, los espectadores quedaron tan sorprendidos que quedaron con la boca abierta. Esto se debió a que nunca habían pensado que este juego aún podría obtener una puntuación tan alta. Algunos hombres y mujeres que estaban mirando miraron a Tang Sen como si estuvieran mirando a un dios. Estaban a punto de abalanzarse y pedir que él les enseñara. La actuación de Jin Ming Sen y Lin Wijan fue aún más exagerada, como si fueran ellos quienes ganaron la competencia. Rodearon a Tang Sen y charlaron sin parar, haciendo que los perros solteros se sintieran inferiores. El rostro del hombre de cabello dorado estaba sombrío y no dijo nada. Miró fríamente a Tang Sen antes de darse la vuelta y marcharse. Tang Sen miró la espalda del hombre de cabello dorado y se rió suavemente. Pensó en su corazón, solo he mostrado una pequeña parte de mi fuerza. Si tuviera que mostrarlo todo, definitivamente te haría explotar. Después de jugar y montar una escena, Tang Sen planeó irse. Las dos chicas tampoco planeaban jugar más, así que lo siguieron. Tan pronto como llegaron a la puerta, los tres escucharon el sonido de una pelea. Lin Wijan escuchó durante un rato y luego se apresuró a acercarse con expresión ansiosa. Tang Sen solo pudo seguirlo cuando vio esto. Desde lejos, pudo ver a un hombre agitando el puño y peleando con siete u ocho personas. Tang Sen recorrió con la mirada y se sorprendió al descubrir que era un rostro familiar. Era el joven al que le había arrebatado las gafas y el que le había robado el depósito de agua de su camión de bomberos. El tipo que estaba peleando con él no era nadie más. Era el hombre de cabello dorado quien competía con Tang Sen. Lin Wijan se apresuró a proteger la espalda del joven, reprendiendo en voz alta al rubio. Inesperadamente, el rubio parecía haber convertido su amor en odio. De hecho, se rió horriblemente y agitó la mano, empujando a Lin Wijan hacia un lado. La multitud una vez más se abalanzó hacia adelante. Hin Ming Sen se apresuró a ayudar a Lin Wijan a levantarse, al mismo tiempo que miraba a Tang Sen en busca de ayuda. Tang Sen no pudo hacer la vista gorda ante las dos niñas, que eran como gatitos indefensos. Sin embargo, cuando pensó en cómo finalmente había logrado descansar un día, terminó encontrando tantas cosas terribles, lo que hizo que Tang Sen se sintiera deprimido en su corazón. Tang Sen caminó lentamente hacia adelante. Extendió la mano y levantó a un joven. Luego de lo cual, lo arrojó a un lado. Se escuchó un sonido de Huala cuando el joven fue arrojado a unos metros de distancia, derribando un buen número de objetos de exhibición. Cuando se escuchó el sonido de la colisión, el hombre de cabello dorado también notó a Tang Sen. Los celos parpadearon en sus ojos. El hombre de cabello dorado inmediatamente llamó a tres personas y se dirigió directamente hacia Tang Sen. Tang Sen no mostró ninguna piedad cuando atacó al hombre de cabello dorado, que tenía una expresión amarga y de odio en su rostro. Estas cuatro personas acababan de correr frente a él cuando Tang Sen los abofeteó a cada uno de ellos. Los cuatro fueron abofeteados hasta que dieron dos vueltas en el lugar antes de caer al suelo mareados. Justo cuando querían obligarse a levantarse, Tang Sen presionó sus cuerpos uno por uno. Los cuatro inmediatamente gritaron de dolor llamando a sus padres y comenzaron a rodar por el suelo. Al poco tiempo, corrieron mocos y lágrimas. Cuando Tang Sen no tenía nada que hacer y estaba leyendo libros, una vez vio el diagrama de la red de meridianos del cuerpo humano. Intentó utilizar la energía de su cuerpo para atravesar los puntos de acupuntura y descubrió que era muy eficaz. Era solo que los diferentes puntos de acupuntura daban a las personas sentimientos diferentes. La intensidad del dolor también fue proporcional a la energía que inyectó Tang Sen. Los cuatro tipos que rodaban por el suelo tuvieron que soportar diez minutos de dolorosa tortura antes de poder calmarse gradualmente. Este grito doloroso y miserable inmediatamente sobresaltó a las pocas personas que luchaban a un lado. Cuando vieron al hombre de cabello dorado y a las otras tres personas rodando por el suelo, inmediatamente abandonaron al joven que había sido golpeado hasta que su rostro quedó magullado y cargaron directamente hacia Tang Sen. Cuando el joven que estaba siendo golpeado vio que era Tang Sen quien acudió a su rescate, su rostro se llenó de incredulidad. Estaba a punto de saltar y decir algo, pero Len Huian lo agarró del brazo y siguió limpiándose la nariz con un pañuelo. Tang Sen fue imparcial con las pocas personas que se apresuraron hacia adelante. Les dio una bofetada a cada uno y luego señaló sus puntos de acupuntura. El suelo del centro comercial estaba lleno de gusanos mocosos rodando y gimiendo como un gran grupo de cerdos gordos esperando ser sacrificados. El sonido era extremadamente ensordecedor. Hin Ming Sen y Lin Huian apoyaron al joven con la cara magullada mientras se acercaban. Cuando vieron a Tang Sen, sus ojos se llenaron de estrellas. Tío, eres realmente asombroso. ¿Qué clase de Kung Fu es ese? Después de decir eso, los dos incluso estiraron sus blancos y tiernos dedos y los flotaron, dejando escapar de vez en cuando una delicada risa. El joven de la nariz ensangrentada y el rostro hinchado resopló, pero no dijo nada. Sin embargo, sus ojos en constante movimiento lo traicionaron. Era obvio que él también estaba muy interesado en esto. Hablaremos de esto más tarde. Estoy listo para correr. ¿Qué hay de ustedes? Tang Sen se dio la vuelta y salió mientras hablaba. Las dos chicas apresuradamente sacaron al joven testarudo y lo persiguieron cuando vieron esto. Mientras caminaban, Lin Huian le dijo a Tang Sen, tío, no tienes que preocuparte. Alguien nos ayudará a solucionar este asunto. Estás bien, así que no tienes que preocuparte. El joven testarudo añadió inmediatamente, así es. No tengas miedo. Soy yo quien le va a dar una lección a ese tipo que ha estado molestando a Huian. No es tu culpa. Tang Sen se quedó sin palabras. Pensó para sí mismo, ¿cómo puedes saber que tengo miedo? Simplemente no quiero tratar con la policía del país del kimchi. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 189. Capítulo 189. El talento del gran oso. Traductor, 549-690-339. Después de salir del centro comercial, Tang Sen caminó hacia su camioneta y abrió el asiento del conductor. No esperaba que las tres personas detrás de él lo siguieran hasta el auto. Oye, me voy a casa. ¿Por qué me estás siguiendo? Tang Sen giró la cabeza para mirarlos a los tres mientras preguntaba con expresión perpleja. Por supuesto que estoy haciendo auto-stop. Tío, no serás tan tacaño, ¿verdad? Hin Ming Sen respondió con una mirada astuta en su rostro. Al mismo tiempo, parpadeó y miró a Tang Sen. Tang Sen giró la cabeza en silencio y puso en marcha el coche. Muy rápidamente, se incorporó al tráfico rodante. La camioneta llegó a la entrada de la casa de Hin Ming Sen. Los tres bajaron del camión y se dirigieron a la casa de Hin Ming Sen. Al mismo tiempo, invitaron a Tang Sen a tomar asiento, pero Tang Sen declinó cortésmente. Después de regresar a su propia casa, Tang Sen cerró la puerta y activó la función de teletransportación, regresando al mundo de Lo Chen. Después de enviar la comida que compró al comedor para cocinar, Tang Sen distribuyó aparatos de protección laboral a los residentes de Holy Dragon City que estaban trabajando. Luego, se dirigió al anciano que entrenaba a los ogros para ver el progreso del entrenamiento. Tang Sen vio a un ogro atado con cadenas desde una gran distancia del sitio de Detaining. El ogro estaba guiado por un gran oso y deambulaba por el valle. El viejo Wan y algunos residentes de Holy Dragon City lo siguieron, hablando de algo mientras caminaban. Después de ver acercarse a Tang Sen, Begbar detuvo al ogro como si estuviera presentando un tesoro, y no podía dejar de sonreír tontamente. La altura del gran oso ya era anormal, pero frente al enorme ogro, era tan alto como un niño. Sin embargo, cuando el gran oso lo jaló, el ogro lo siguió obedientemente como un bebé obediente, emitiendo un impacto visual extremadamente incómodo. Quizás Tang Sen había dejado una sombra de miedo en el corazón del ogro. Después de ver a Tang Sen, el ogro pareció encogerse y no se atrevió a seguir adelante. Dazion inmediatamente se enojó cuando vio esto. Le dio dos patadas en las piernas al ogro y el ogro lo siguió. Tang Sen, que vio esta escena, no pudo evitar suspirar en su corazón. Si el tamaño del ogro se redujera innumerables veces, su rendimiento actual sería similar al de un cachorro. Este viejo Wan es bastante ingenioso. Le diré a Siyan más tarde que les dé algunas recompensas apropiadas. Si se puede mantener el efecto de la domesticación, definitivamente se les podrá ascender a un nivel superior como residentes. Tang Sen tomó la cadena de hierro de la mano de Begbear y tiró de ella suavemente. Al principio, el ogro pareció resistirse, pero después de recibir una patada de Begbear, inmediatamente se volvió obediente. Tang Sen miró esta escena con curiosidad. Se dio la vuelta y le preguntó al viejo Wan Teou, ¿qué está pasando? Los ogros parecen tenerle miedo al oso. El viejo Wan Teou se rió y dijo, tiene razón, mi señor. Estos ogros le tienen mucho miedo a Begbear. Mientras Begbear esté enojado, estos ogros inmediatamente se volverán obedientes. También hay algo extraño en Begbear. Parece que el gran oso puede entender el lenguaje de los ogros. No sé qué está pasando. Esto fue algo raro. No esperaba que Dacion tuviera tal habilidad. Tang Sen miró al gran oso que estaba alimentando a los ogros. Miró el tamaño inusual del oso y recordó la costumbre del oso de comer cerebros. No pudo evitar pensar en una escena prohibida. ¿Podría ser que el linaje del gran oso contuviera los genes de los ogros? Sacudiendo la cabeza para ahuyentar la extraña imagen en su mente, Tang Sen conversó con el Lao Wang por un rato. Después de descubrir el progreso de la doma de los ogros, comenzó a estudiar las armas y equipos personalizados para los ogros. Teniendo en cuenta el poder mágico de los ogros y su gran capacidad de recuperación, Tang Sen decidió equiparlos con una armadura pesada cubierta con hojas afiladas. Luego, los equiparía con armas contundentes como masas para aumentar el poder destructivo de los ogros. La ciudad sagrada del dragón no pudo fabricar este tipo de armadura, por lo que Tang Sen tuvo que tomarse el tiempo para ir al mundo original. Después de dejar la casa del viejo Wang, Tang Sen fue nuevamente al árbol madre para verificar el progreso del cultivo de Lisa y los otros dos. Debajo del enorme árbol madre, Tang Sen se sorprendió al ver al hombre puro, Yuelang, que tenía linaje de los elfos y era más hermoso que una mujer. En ese momento, sus ojos estaban cerrados con una expresión piadosa como si se estuviera comunicando con el árbol madre. No es de extrañar que ella no lo viera cuando regresó. Resultó que este niño había corrido hasta aquí. Tang Sen caminó hacia adelante y de repente descubrió que el cuerpo de Yuelang parecía destellar con luz. Por las señales, estaba claro que se había comunicado exitosamente con el árbol madre. Tang Sen se sorprendió y se alegró al ver esto. Aunque Yuelang era un semielfo, también era residente de la ciudad sagrada del dragón. Tang Sen estaba naturalmente feliz de poder comunicarse con el árbol madre porque esto significaba que la fuerza de la ciudad del dragón sagrado había aumentado una vez más. Sin embargo, para que Yuelang pudiera comunicarse con el árbol madre tan rápido, significaba que el linaje de los elfos que adoraba a la naturaleza era más adecuado para comunicarse con el árbol madre? ¿Y había algún tipo de origen entre la tribu de los espíritus de los árboles y los elfos? Tang Sen no molestó a Yuelang, Lisa y los otros dos. Dio media vuelta y regresó a la torre. En la sala de estudio recién transformada, comenzó a leer los libros y materiales de la carrera dorada de Estellante. A medida que su nivel aumentó, la capacidad analítica de Tang Sen mejoró gradualmente y su percepción se volvió más aguda. A través de los registros de los libros y los experimentos de Tang Sen, básicamente había descubierto el principio del sistema de iluminación en el santuario de la raza dorada parpadeante. Lo siguiente que tuvo que hacer fue colocar el equipo de iluminación en las ubicaciones principales de Holy Dragon City. La energía utilizada por la raza Glitter Gold provino de una especie de cristal transparente. Lo colocaron en un equipo metálico especial y produjeron una gran cantidad de energía mediante medios especiales. Esta energía era similar a la electricidad, pero no necesitaba ser transmitida por cables u otros conductores. En comparación con la electricidad, era sin duda mucho más segura. Solo cuando entraba en contacto con un material especial esta energía producía una luz continua. La iluminación utilizada por la carrera Glitter Gold estaba hecha de este material especial y todavía quedaban algunas en stock. El santuario desaparecería tarde o temprano. Por lo tanto, Tang Sen ordenó a la gente que quitaran todas las lámparas y las pusieran en la cueva. Solo lo sacarían cuando fuera necesario utilizarlos. Tang Sen era muy libre hasta que Black Rock City le pidió ayuda para enviar tropas, o hasta que los Kobolds lo acosaron imprudentemente nuevamente. Podría aprovechar este tiempo para renovar Holy Dragon City y hacerla más hermosa y ordenada. Mirando hacia el sagrado valle del dragón a través de la vista del mapa, Tang Sen comenzó a planificar. Al mismo tiempo, sacó papel y lápiz y anotó sus pensamientos. Mientras pensaba en ello, lo anotó. Muy rápidamente, Tang Sen había escrito un capítulo completo. Después de revisarlo cuidadosamente, Tang Sen caminó hasta la plaza de la ciudad del dragón sagrado y le gritó a Tai Sen, llama a tus hombres, estamos empezando a trabajar. Sí. Al ver a su jefe de tan buen humor, Tai Sen no se atrevió a demorarse más. Inmediatamente llamó a todos los soldados que no estaban asignados a defender la ciudad y esperó las órdenes de Tang Sen. Cuando Tang Sen vio que todos habían llegado, ordenó a los residentes a cargo de administrar las herramientas de producción que consiguieran picos. Después de darle uno a cada persona, ordenó a todos que cavaran zanjas y nivelaran el suelo. También llamó a todos los capataces a cargo de la construcción del valle y les explicó en detalle su plan de construcción. En el plan de Tang Sen, todo el frente del valle se instalaría con dispositivos de iluminación, por lo que la cantidad de trabajo sería enorme. A Tang Sen le resultó imposible vigilar la construcción durante todo el día. También era imposible que los soldados trabajaran todo el día y descuidaran su entrenamiento. Por lo tanto, estos trabajos en última instancia todavía necesitaban que los residentes los completaran. Por lo tanto, antes de esto, Tang Sen debe dejar que los residentes a cargo de la administración descubran lo que querían. Después de que estas personas entendieran sus pensamientos, Tang Sen les entregaría el borrador que les había dibujado. Entonces tendría que viajar entre los dos mundos como por. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 190 Capítulo 190 El hombre pájaro de plumas negras que explotó en el aire Traductor, 549-690339 Dado que el trabajo se había organizado correctamente, Tang Sen naturalmente se convirtió en un gerente sin intervención. Justo cuando estaba a punto de regresar a su estudio para continuar leyendo y estudiando la engorrosa tecnología de la raza Glitter Gold, de repente sonó una alarma estridente que resonó por todo el sagrado Valle del Dragón. El corazón de Tang Sen se apretó. Esta era una señal de alarma de emergencia que sólo sería activada por los guardias de la ciudad cuando se descubriera una situación enemiga importante. Tang Sen cambió al mapa y lo miró. Luego miró al cielo sobre su cabeza y de repente se dio la vuelta para correr directamente hacia la muralla de la ciudad. Matar. Tai Sen rugió como un tigre, y todos los soldados de Holy Dragon City que estaban trabajando inmediatamente levantaron sus armas y corrieron hacia la muralla de la ciudad lo más rápido que pudieron, cada uno de ellos lleno de intenciones asesinas. Estos soldados eran los más conscientes de cuán poderoso era el poder de combate de la ciudad del dragón sagrado. Ya estaban haciendo una buena acción al no causar problemas a los demás. Ahora, en realidad hubo algunos tipos ignorantes que vinieron a atacarlos. Pensaron que la ciudad sagrada del dragón era fácil de intimidar. Fuera de las murallas de la ciudad del dragón sagrado, cerca de cien mil monstruos habían perdido la vida. Los resultados de su batalla fueron claros, y definitivamente fue un verdadero baño de sangre. En lo alto de la muralla de la ciudad, cientos de soldados a cargo de defender la ciudad habían entrado en modo listo para la batalla. Sus ojos estaban fijos en el cielo frente a ellos, porque había un gran punto negro volando desde lejos y desde cerca. Tang Sen ya había visto claramente la apariencia de la persona que había llegado a través de la vista del mapa. Era una criatura mitad humana, mitad pájaro. Tenía enormes alas negras, cuerpo humano y patas de pájaro. Llevaba una máscara negra en la cara y un tubo de cuero atado a su abdomen, que estaba lleno de jabalinas afiladas. Había muchos de estos hombres pájaro de plumas negras. Tang Sen estimó que había al menos un centenar de ellos. Una vez que formaran una formación de ataque y lanzaran jabalinas desde el aire, el poder asesino sería extremadamente aterrador. Sería una pesadilla para cualquier objetivo terrestre indefenso encontrarse con estos hombres pájaro de plumas negras. La expresión de Tang Sen era solemne. Después de ver el atuendo de estos hombres pájaro, Tang Sen estaba seguro de que no eran monstruos sino algún tipo de criatura de raza extranjera en el desierto. Mirando la dirección en la que se dirigían estas tribus extranjeras, claramente se dirigían directamente a Holy Dragon City. ¿Cuáles eran sus intenciones? El enemigo puede lanzar jabalinas desde el aire, así que no las subestimes. Todos ustedes regresen a sus habitaciones y se escondan. Carga tus armas y prepara las ametralladoras antiaéreas. Espera mi pedido. Después de que Tang Sen dio la orden, los soldados en la muralla de la ciudad entraron inmediatamente a sus habitaciones. Al mismo tiempo, cientos de armas apuntaron al cielo, dejando a Tang Sen solo en la enorme muralla de la ciudad. El grupo de hombres pájaro de plumas negras se acercó rápidamente. Cuando estaban a menos de 500 metros de la ciudad sagrada del dragón, Tang Sen ya vio a algunos de los hombres pájaro de plumas negras sacando jabalinas cortas de sus tubos de cuero y preparándose para lanzarlas. Como era de esperar, no vino con buenas intenciones. Como ese era el caso, no necesitaba ser educado. El rostro de Tang Sen estaba frío. Cuando estos hombres pájaro de plumas negras estaban a menos de 50 metros de la ciudad sagrada del dragón, de repente bajó el brazo y lo esquivó hacia un lado. No. 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 Algunas jabalinas afiladas aterrizaron en el lugar donde originalmente estaba Tang Sen. Estaban llenos de fuerza y en realidad estaban profundamente incrustados en el suelo rocoso. Los hombres pájaro a la negra ya habían comenzado su ataque. Una gran cantidad de jabalinas cortas cayeron. Sin embargo, antes de que sus jabalinas cayeran al suelo, al mismo tiempo se escuchó un atronador sonido de disparos. El torrente metal se disparó hacia el cielo y golpeó al equipo Blackwing Birdman. En un instante, todo el cielo se llenó de plumas negras y salpicaduras de sangre. Los gritos de los hombres pájaro de plumas negras eran interminables. Sus cuerpos rotos cayeron del cielo uno tras otro, y luego cayeron pesadamente al suelo, convirtiéndose en montones de carne podrida. Un hombre pájaro de plumas negras sostenía una jabalina corta en la mano, pero antes de que pudiera lanzarla, una bala de rifle le voló en la cabeza. El cuerpo del hombre pájaro de plumas negras tembló y la jabalina cayó al suelo. Luego, cayó como una piedra y golpeó fuertemente la pared, manchándola de sangre. Desde lejos, parecía una pintura rupestre extraña y abstracta. Docenas de hombres pájaro de plumas negras intentaron lanzar sus jabalinas a las habitaciones de la muralla de la ciudad después de esquivar la ráfaga de balas. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse a la muralla de la ciudad, les dispararon una serie de balas de ametralladora antiaérea. Estos hombres pájaro de plumas negras fueron directamente destrozados en innumerables pedazos, y su carne y sangre siguieron cayendo sobre los tejados. Más de una docena de hombres pájaro de plumas negras se precipitaron sobre la muralla de la ciudad y estaban a punto de precipitarse hacia el Valle Sagrado del Dragón, pero fueron atacados uno por uno por los mil dragones y los cultivadores del equipo de batalla de cultivadores. Ni uno solo de ellos escapó. Aparte de la docena de hombres pájaro de plumas negras que tuvieron la suerte de atravesar la línea de bloqueo, el resto de los hombres pájaro de plumas negras fueron bloqueados por el aluvión de balas y no pudieron avanzar ni un centímetro. El muro de la ciudad del dragón sagrado, que originalmente estaba muy limpio, ahora estaba cubierto de carne picada y sangre mezclada con plumas, luciendo muy sangriento. La batalla fue extremadamente intensa, pero unilateral. Los agresivos hombres pájaro de plumas negras fueron completamente destruidos en menos de cinco minutos. Quedaban menos de cien hombres pájaro de plumas negras en el cielo oscuro. Todos esquivaban las balas presa del pánico. De vez en cuando, algún desafortunado hombre pájaro de plumas negras recibía un disparo y caía. Si tuvieran la mala suerte de ser alcanzados por la ametralladora antiaérea, explotarían en una nube de niebla de sangre en el aire. Lamentos dolorosos llenaron el aire, y fue una tragedia indescriptible. Los hombres pájaro de plumas negras, que siempre se habían considerado los señores supremos del cielo y miraban a las criaturas en el suelo, incluso matándolas a su antojo, ahora se habían topado con un grupo de humanos que podían matarlos fácilmente. Esto les hizo sentir como si les estuvieran destrozando las entrañas. Este fuerte contraste los dejó desconcertados, y muchos de los hombres pájaro de plumas negras todavía no estaban dispuestos a morir. El líder de los hombres pájaro de plumas negras había corrido hacia el cielo sobre la muralla de la ciudad varias veces en un intento de matar al detestable humano. Él fue quien acababa de dar la orden de atacar. Además, había estado mirando a los nobles miembros del clan de Lala Oscura como si fueran cerdos o perros. Este tipo de mirada enfureció mucho al líder de los pájaros de plumas negras. Juró que definitivamente mataría a este humano y desmembraría su cuerpo en mil pedazos. Con el apoyo de su ira, el líder de los pájaros de plumas negras finalmente llegó a la cima de la muralla de la ciudad. Sin embargo, antes de que pudiera desahogar su ira, vio al humano levantar su brazo izquierdo y se disparó una luz blanca. El líder de los hombres pájaro ala negra sintió un dolor repentino en su cuerpo y luego su cabeza se separó del cuerpo. Por primera vez voló sin el apoyo de alas. Al ver a los miembros de su clan caer del cielo, el líder de los Blackfado Burman quiso ordenarles que se retiraran, pero no pudo emitir ningún sonido. Estallido. Un pie grande voló y pateó la cabeza del líder de los hombres pájaro de plumas negras como si fuera una pelota. Otro hombre pájaro de plumas negras fue derribado en el aire, y los dos explotaron instantáneamente en una nube de niebla de sangre, flotando debajo de los muros de la ciudad del dragón sagrado. Al ver que su líder había sido asesinado en un instante, los hombres pájaro de plumas negras que habían logrado escapar por suerte no se atrevieron a dudar más. Inmediatamente se dieron la vuelta y se retiraron en la dirección de donde habían venido. En su opinión, mientras estuvieran más lejos de la muralla de la ciudad, los humanos que no pudieran volar estarían indefensos. Esta vez, la carrera de las plumas voladoras había sufrido muchas bajas. Debe vengarse. Cuando regrese a la torre, deberá informar al maestro de la ciudad de Blackfeater y reunir un gran grupo de guerreros para vengarse. También estaban los malditos cabeza de perro. No dijeron que ya habían enviado una gran cantidad de tropas para rodear la ciudad humana, sin embargo, no se veía ni la sombra de un perro. ¿Estaban jugando con la tribu del ala oscura? Después de volar a unos pocos kilómetros de Holy Dragon City, los hombres pájaro de plumas negras que tuvieron la suerte de escapar con vida dieron un suspiro de alivio. Algunos de los hombres pájaro de plumas negras heridos incluso comenzaron a vendar sus heridas en el aire. Al mirar a las pocas decenas de miembros de la tribu del ala oscura que quedaban, y luego pensar en la espectacular escena de cientos de sus hermanos miembros de la tribu, los hombres pájaro del ala negra sintieron una oleada de tristeza. Malditos humanos, debemos vengarnos. Debemos atacar su ciudad, elevarlos por los aires y arrojarlos a la muerte en el acantilado. Esta era la forma de ejecución favorita de los hombres pájaro de plumas negras, y ahora todo estaba reservado para los residentes de la ciudad del dragón sagrado. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 191 Capítulo 191 Capítulo 189 Persecución a la base Traductor 549-690339 Una violenta explosión sonó, causando que los hombres pájaro de plumas negras que se lamían las heridas se sorprendieran. Luego, todos miraron hacia el sonido al unísono. En la pared de Holy Dragon City en la distancia, un enorme objeto de metal reflejaba la luz del sol. Lentamente se elevó hacia el cielo y se abalanzó hacia el hombre pájaro de plumas negras. Los Blackfadow Birdman palidecieron de miedo. La aterradora masacre anterior ya los había hecho temblar de miedo. Ahora que vieron que este grupo de humanos en realidad tenía herramientas de metal que podían volar en el cielo, los Blackfadow Birdman sintieron desesperación desde el fondo de sus corazones. Al mirar el objeto volador de metal que volaba a gran velocidad, los Blackfadow Birdman no dudaron en optar por retirarse y escapar. Ya habían estado asustados por la ciudad sagrada del dragón y ya no podían reunir el coraje para resistir. En un instante, estos hombres pájaro de plumas negras eran como una bandada de gallinas a las que les volaron el nido y huyeron para salvar sus vidas. En el helicóptero de asalto, Tang Sen, que estaba sentado en el asiento del conductor, giró la cabeza y miró a Qian Non, que miraba hacia adelante sin decir una palabra. ¿Crees que deberíamos simplemente perseguirlos y matarlos, o deberíamos simplemente seguirlos lentamente y cansarlos? Qian Non miró a Tang Sen cuando escuchó esto. Su rostro se llenó de asombro, por supuesto que los voy a agotar hasta la muerte. No creo que eso sea un problema, ¿verdad? Tan pronto como terminó de hablar, los dos se miraron y rieron al mismo tiempo. Los otros miembros del equipo de batalla de cultivadores en el avión miraron a su alrededor sin palabras, pero estaban totalmente de acuerdo con la perversa idea del señor de la ciudad y su líder. Los hombres pájaro que atacaron hoy no eran buenas personas en absoluto. Si Holy Dragon City no tuviera armas y defensas poderosas, Holy Dragon City ya estaría cubierta de sangre. Contra la débil raza humana, estas razas extranjeras no dudarían en matar. Por lo tanto, la mejor manera de hablar con estas razas alienígenas era matarlas. El helicóptero militar rugió y siguió a distancia a los aterrorizados hombres pájaro de plumas negras. Cuando vio que los hombres pájaro de plumas negras disminuían la velocidad, disparó una ronda de balas. Los exhaustos hombres pájaro de plumas negras estaban tan asustados que aumentaron su velocidad nuevamente, temiendo ser alcanzados por las balas. En el proceso de la persecución, de vez en cuando, un hombre pájaro de plumas negras agotaba sus fuerzas y caía al suelo. Cada vez que esto sucedía, los cultivadores en el avión lo recompensaban con una ráfaga de balas para terminar antes con su dolor. Después de perseguirlos por un tiempo, algunos de los Blackfadow Birdman volaron en otras direcciones, tratando de escapar en diferentes direcciones. Después de que mataron a una docena de ellos, ya no se atrevieron a correr. Sólo podían correr en dirección a Blackfadow Tower City. Después de unas dos horas de persecución, una enorme montaña recta apareció en el horizonte. Estaba rodeado de terreno llano, por lo que era muy abrupto. Cuando los restantes hombres pájaro de plumas negras vieron el pico de la montaña, fue como si les hubieran inyectado sangre de pollo. Aumentaron su velocidad una vez más y corrieron hacia el acantilado. Tang Sen observó la enorme montaña frente a él a través de la vista del mapa y confirmó que éste debería ser el edificio de los hombres pájaro de plumas negras. Esto se debió a que vio a un grupo de hombres pájaro de plumas negras con la misma apariencia volando fuera de la cueva en la cima de la montaña y dirigiéndose directamente hacia el helicóptero armado. La distancia entre esta torre y la ciudad sagrada del dragón era obviamente de más de 100 kilómetros, por lo que no se mostraba en el mapa de la plataforma comercial de piedra angular. —Prepárate, vamos a trabajar. Tang Sen ordenó suavemente. Al mismo tiempo, encendió la unidad operativa del arma y fijó como objetivos a los hombres pájaro de plumas negras que se acercaban. —¡Pa, pa, pa! De repente se escuchó un sonido ahogado y los helicópteros de ataque comenzaron a lanzar fuego. Las balas de artillería de gran calibre chocaron con los agresivos hombres pájaro de plumas negras y sangre y carne explotaron en el cielo. Docenas de hombres pájaro de plumas negras fueron envueltos por el cañón de 30 milímetros tan pronto como entraron en contacto entre sí. Ninguno de ellos se salvó. El aterrador poder de esta arma no solo asustó a los hombres pájaro de plumas negras, sino que incluso los cultivadores de Holy Dragon City en los helicópteros armados hicieron muecas de dolor. Imagínese la escena de este tipo de arma bombardeando el cuerpo. Esa fue la verdadera muerte. Tang Sen voló el helicóptero de asalto sobre la cima de la montaña y miró a los hombres pájaro de plumas negras que estaban al borde del colapso. No podían moverse en absoluto y quedaron paralizados. Volvió la cabeza y le indicó a Kiannon que los matara. Como ya habían completado su misión de liderar el camino, estos tipos ya no tenían necesidad de vivir. Definitivamente fue un sueño pensar que podrían escapar ilesos después de atacar Holy Dragon City. Se escucharon disparos. Un gran grupo de hombres pájaro de plumas negras que acababan de salir corriendo de la cueva observaron como su propia gente recibía disparos y se retorcía varias veces antes de morir miserablemente frente a ellos, sangrando por todos lados. Todos ellos rugieron de ira. Tang Sen podía sentir la furia en sus ojos. No deseaban nada más que destrozarlo. En diez mil pedazos. No te preocupes. Os enviaré al infierno para que os reunáis inmediatamente. Tang Sen sacudió suavemente la cabeza mientras miraba al hombre pájaro de plumas negras que estaba a punto de volar. Presionó nuevamente el botón de lanzamiento y un misil aire-tierra salió del helicóptero armado. Después de trazar una trayectoria en el aire, bombardeó la entrada de la cueva. Se escuchó una gran explosión y los hombres pájaro de plumas negras reunidos fueron inmediatamente tragados por las llamas, ni siquiera quedaron sus huesos. Todo el pico de la montaña parecía temblar y las rocas seguían cayendo desde el pico. Muchos de los hombres pájaro de plumas negras que acababan de salir corriendo de la cueva fueron aplastados por las rocas. Los supervivientes miraron la entrada de la cueva que se había derrumbado por completo con miedo, y sus rostros se llenaron de horror y pánico inocultables. Tang Sen, que estaba sentado en el avión, miró durante un rato y disparó otro misil. Esta vez, el misil voló directamente desde la cima de la montaña. Una enorme roca rodó y cayó al suelo después de aplastar hasta la muerte a algunos hombres pájaro de plumas negras. Ya que el señor de la ciudad del hombre pájaro de plumas negras no salió, lo apagaré. Después de una serie de ataques con cañones, cuando Tang Sen estaba a punto de lanzar otro misil, se escucharon varios cantos de pájaros fuertes. Entonces, más de diez hombres pájaro altos y de plumas negras salieron volando de un agujero a la velocidad del rayo. Llevaban arcos y flechas y apuntaban al helicóptero armado. —¿Quién eres? ¿Por qué destruiste mi torre? Un hombre pájaro con escasas plumas doradas y negras cuestionó en voz alta a Tang Sen. Sin embargo, por su apariencia feroz por fuera pero débil por dentro, parecía que esta frase era sólo para apoyar a su clan. —Deja de tonterías. ¿Quién te dio las agallas para atacar mi torre? Si no me das una explicación razonable y una compensación satisfactoria, destruiré tu nido por completo. La voz de Tang Sen salió del altavoz. Debido al fuerte ruido, en realidad asustó a los hombres pájaro de plumas negras. Debido a que Tang Sen estaba usando el lenguaje de los hombres pájaro de plumas negras, la otra parte podía entender completamente sus palabras. También fue por esta razón que las expresiones de los hombres pájaro de plumas negras cambiaron e inmediatamente comenzaron a charlar. Como altos mandos de la Torre Blackfeater, naturalmente estaban al tanto de las operaciones militares de la torre. Sin embargo, no se tomaron en serio esta operación. Sólo había recolectado los cerebros de los kobolds y atacó una ciudad humana. No fue suficiente para llamar su atención. Sin embargo, quien hubiera pensado que después de retrasar el ataque durante unos días, las personas con cabeza de perro no sólo no volvieron a pedir ayuda, sino que estos humildes humanos incluso llegaron a su puerta y destruyeron Blackfeater Tower City hasta este punto. Estos humildes humanos deberían colgarse de las rocas y secarse, y luego usarse para criar insectos carnosos. Debido a su habitual desprecio por la raza humana, uno de los hombres pájaro de plumas negras no pudo evitar maldecir. Sin embargo, justo cuando terminó de hablar, le dispararon algunas balas de cañón, convirtiéndolo en un montón de carne podrida. Los pájaros Blackfeater se sorprendieron. Las flechas de las cuerdas de sus arcos fueron desviadas por la fuerte corriente de aire y ni siquiera tocaron los helicópteros. En cambio, los arqueros fueron alcanzados por las balas de mil dragones y los demás. Sin embargo, todos estos hombres pájaro de plumas negras llevaban armaduras de soldados demoníacos, por lo que las balas no les causaron mucho daño. Justo cuando pensaban que la ciudad sagrada del dragón no podía hacerles nada, las balas de cañón de Tang Sen llegaron y mataron directamente a estos hombres pájaro de plumas negras. Aunque la defensa de las armaduras de los soldados demonios era extremadamente fuerte, no podían resistir el ataque de un cañón. Además, sólo llevaban armaduras de soldados demoníacos de bajo nivel. Después de que la torre Lord of Blackfeater vio esta escena, se dio cuenta del horror de los helicópteros de ataque. No estaba dispuesto a ver a su propia gente siendo masacrada de esta manera, por lo que sólo pudo gritar en voz alta, indicando a Sentant que detuviera el ataque. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 192. Capítulo 192. Capítulo 190. Extorsión despiadada. Traductor, 549-690339. Siguiendo el rugido del señor de la ciudad de Blackfeater, los intensos disparos disminuyeron gradualmente. La voz de Sentant salió una vez más del altavoz, entonces, ¿lo has pensado? Ahora dime tu respuesta. Una pluma rota manchada de sangre pasó flotando. El rostro del maestro de la ciudad de Blackfeater estaba pálido. Miró los restos de los hombres pájaro pluma negra esparcidos por el suelo y gritó enojado, ¿qué quieres? Solo dilo. El rostro del señor de la ciudad de plumas negras estaba torcido, mostrando que no estaba dispuesto a darse por vencido. Fue solo por la máscara que nadie pudo verlo. Aunque estaba extremadamente ansioso por matar a Tang Sen, la letalidad del helicóptero armado era demasiado aterradora. El hombre pájaro de plumas negras no tuvo lugar para resistir. Si el punto muerto continúa, Blackfeather Tower City realmente podría ser destruida. Estos malditos humanos, debo vengarme de ellos. Los mataré a todos y no dejaré ir a ninguno. El maestro de la ciudad de Blackfeater reprimió su ira y maldijo en su corazón. Tang Sen, que estaba en el avión, frunció el ceño y pensó por un momento. Luego, le gritó al gobernador de la ciudad de Blackfeater, quiero un millón de cuentas cerebrales, ahora. En el desierto sin fin, los cerebros de nivel 1 eran la unidad básica de medida. Por lo tanto, la torre Blackfeater solo necesitaba sacar cerebros equivalentes a un millón de cerebros, por ejemplo, 100 cerebros de nivel 5. La expresión del maestro de la ciudad de Blackfeater cambió. Le rugió a Tang Sen nuevamente, esto es extorsión. No tenemos tantos cerebros. Tang Sen se burló cuando escuchó esto, la torre de tu ciudad tiene al menos el nivel 3. Debería haberse construido hace bastantes años, ¿verdad? Además, ustedes pueden matar monstruos en el cielo y tener ventaja. Entonces, no creo que no tengas un millón de cuentas cerebrales. Ya que no estás dispuesto a compensarme con tu cerebro, peleemos. Después de que Tang Sen terminó de hablar, el sonido del disparo del cañón sonó una vez más. Los restantes hombres pájaro de plumas negras estaban tan asustados que apresuradamente batieron sus alas y huyeron. Maldito humano, te lo prometo. El maestro de la ciudad de Blackfeater dejó escapar un rugido indignado y le dio una orden al aterrorizado Blackfadow Birdman que estaba a su lado. Sin decir una palabra, agitó sus alas y flotó en el aire. Su máscara fría estaba cubierta de escarcha. La exorbitante demanda de Tang Sen esta vez había vaciado por completo los cimientos de Blackfadow Tower City. Esta fue la acumulación de muchos años. Sin embargo, para proteger la torre de plumas negras, tenía que hacer esto. Después de todo, la torre de plumas negras era su base. Si perdiera la torre, sería mejor que muriera. Podría ganar más perlas cerebrales, pero tenía que proteger la torre Blackfeater. Tenía que vengarse, pero no tenía que tener prisa. Dentro del helicóptero de asalto, Tang Sen se dio vuelta y le preguntó a Kiannon en estado de Sok. ¿Estuvo de acuerdo así? ¿No debería regatear un poco? Kiannon se encogió de hombros, indicando que él tampoco conocía la situación. Si hubiera sabido que era tan rico, habría pedido dos millones de cuentas cerebrales. Tang Sen hizo un puchero y murmuró. Si el gobernador de la ciudad de Blackfeater hubiera escuchado esto, se habría desmayado de ira. Esto fue demasiado descarado. Docenas de Blackfadow Birdman volaron desde la torre, cada uno con una enorme bolsa de cuero en sus manos. Siguiendo las órdenes del señor de la ciudad pluma negra, apilaron las bolsas en el suelo. Todos los cerebros que deseas están aquí. Por favor, tómalos y vete inmediatamente. No intentes pedir nada más, o pelearé contigo hasta la muerte incluso si tengo que arriesgarme a que todo mi clan sea exterminado. El señor de la ciudad de Blackfeater rugió y voló de regreso a la torre sin mirar atrás. Los restantes Blackfadow Birdman se miraron y lo siguieron. Tang Sen aterrizó el helicóptero de asalto en el suelo y saltó para inspeccionarlo. Luego agitó la mano y guardó todas las cuentas del cerebro en su espacio de almacenamiento. Tang Sen se dio la vuelta y miró al señor de la ciudad de Blackfeater, que estaba parado en el punto más alto de la torre Blackfeater. Luego saltó al helicóptero militar y se fue volando bajo las miradas de odio de innumerables personas. La próxima vez que pusiera un pie en Blackfadow Tower City, sería el momento en que la ciudad de los hombres pájaros sería destruida. Tang Sen nunca había bajado la guardia contra esta maldita gente. Esta vez, había confiado en la ayuda del helicóptero armado para intimidar por completo a los Blackfadow Birdman. Bajo la amenaza de destruir la ciudad, el gobernador de la ciudad de Blackfeater había entregado de mala gana la cuenta cerebral. Definitivamente no estarían dispuestos a ser extorsionados por Tang Sen. Probablemente ya habían comenzado a discutir su plan de venganza. Desafortunadamente, no sabían que la ciudad sagrada del dragón no era una ciudad humana común y corriente. Si se atrevían a atacar, tenían que estar preparados para un viaje de ira. El helicóptero de asalto aceleró todo el camino de regreso a Holy Dragon City antes de que cayera la noche, atrayendo vítores de todos los soldados en la muralla de la ciudad. Tang Sen y los demás saltaron del avión, y Tai Sen y los demás, que habían estado esperando durante mucho tiempo, inmediatamente se abalanzaron y preguntaron a Qian Non y a los demás sobre la situación. Durante este periodo de tiempo en el que Tang Sen y los demás estaban persiguiendo, todos estaban en vilo. Aunque tenían mucha confianza en la fuerza del señor de la ciudad, hubo innumerables accidentes en el desierto sin fin. Nadie se atrevió a garantizar que nunca encontrarían ningún accidente en el desierto. Ahora que el señor de la ciudad había regresado, debe haber regresado con una gran victoria. Cuando se enteraron de que Tang Sen había volado los edificios de los hombres pájaro de plumas negras, matado y herido a muchos de ellos, e incluso obtenido con éxito un millón de cuentas cerebrales, inmediatamente vitorearon con entusiasmo. Tang Sen se rió y bromeó con ellos por un rato, luego caminó hacia la caja de municiones a un lado y se sentó. Pensó en cómo lidiar con las posibles represalias del hombre pájaro de plumas negras. De la batalla de hoy, se pudo ver que mientras el cultivo de uno no estuviera por encima del nivel cinco, sería extremadamente frágil frente a las pistolas y las armas. Incluso los hombres pájaro de plumas negras, que vestían armaduras de soldado demoníaco de bajo nivel, no pudieron resistir el impacto de la artillería de gran calibre. Si estuvieran equipados con armas de combate más poderosas, deberían poder garantizar la posición invencible de Holy Dragon City en esta área. Tang Sen tenía muchos canales para conseguir armas pesadas. Sin embargo, estas armas requerían demasiados conocimientos profesionales. Los chicos de Holy Dragon City podían jugar con rifles, pero para esperar que pilotearan tanques y aviones, tendrían que esperar hasta que el sol saliera por el oeste. Si pudieran conseguir un note de cañones, podrían controlarlos fácilmente, pero como mucho podrían usarlos para defender la ciudad. Por lo tanto, la ciudad sagrada del dragón tenía poder más que suficiente para protegerse, pero no suficiente poder para atacar. Antes de que llegara una gran cantidad de talentos del mundo original, Tang Sen solo pudo ralentizar temporalmente el ritmo de su expansión. Al mismo tiempo, podría mejorar constantemente la capacidad de autoprotección de Holy Dragon City. Incluso si expandiera su territorio, como máximo borraría del mapa a la raza de los cadáveres y a Black Rock City. Tenía que acelerar el progreso del experimento de transmisión del alma en el plano cruzado. De lo contrario, ¿quién sabía cuándo Holy Dragon City podría alcanzar la escala del sueño de Tang Sen? Esta vez, había obtenido una gran cantidad de cuentas cerebrales. Podría actualizar la ciudad del dragón sagrado al nivel 3. Sin embargo, antes de que se limpiara el santuario de la carrera de oro destellante, Tang Sen no planeaba mejorar la ciudad de la torre. En cambio, optó por mejorarla junto con la ciudad auxiliar subterránea. En ese momento, Holy Dragon City tendría una ciudad principal y dos ciudades auxiliares, ambas serían ciudades con torreones de tercera clase. Aquellas aplicaciones que le resultaran útiles se podían actualizar o descargar. Incluso si no los necesitara ahora, podría descargarlos e instalarlos con anticipación para no quedarse sin dinero al usarlos. Luego, ayudó a Tai Sen y Qian Nong a intercambiar dos habilidades de cultivador. Lo habían seguido durante mucho tiempo y habían sido muy cuidadosos. Cada uno de ellos se intercambió por dos habilidades de cultivador como recompensa. Esto era lo que Tang Sen quería hacer a continuación. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 193. Capítulo 193, capítulo 191, habilidad del cultivador. Traductor, 549-690-339. Convocando a Tai Sen y Qian Nong, Tang Sen los condujo a los dos por la muralla de la ciudad y se dirigió directamente hacia la torre. Aunque realmente querían saber qué quería hacer Tang Sen, ninguno de los dos preguntó. Solo lo siguieron silenciosamente y entraron al salón de piedra fundamental que se había vuelto aún más espacioso después de la mejora. Al mirar los rostros desconcertados de los dos generales capaces, Tang Sen sonrió y explicó, Ustedes dos han estado conmigo durante mucho tiempo, construyendo Holy Dragon City desde cero. Se puede decir que la situación actual de la ciudad del dragón sagrado se debe enteramente a su arduo trabajo. Cuando Tang Sen dijo esto, los miró a los dos y asintió suavemente con la cabeza en agradecimiento. Qian Nong rápidamente agitó su mano. Señor de la ciudad, no tiene sentido decir eso. Antes de conocerte, yo era sólo un vagabundo errante que vivía en constante peligro. Si no fuera por el hecho de que vi lo extraordinario que eras y quise entablar una buena relación contigo, probablemente no estaría donde estoy hoy. En mi corazón, eres una persona misteriosa y mágica que protege mucho a tus ciudadanos y subordinados. Sin ti, Holy Dragon City no tendría su escala actual. A lo sumo, sólo estoy haciendo recados. No es tan grave como parece. Taizeng también se rió y se flotó la cabeza calva, si el señor de la ciudad no apareciera, Lisa y yo nos habríamos convertido en comida para los gnomos sedientos de sangre. Aparte de luchar en la guerra, no puedo contribuir a ninguno de los asuntos de la ciudad del dragón sagrado. Si luchar en la guerra se considera una contribución, entonces la contribución del señor de la ciudad es la mayor. Si no fuera por las armas y el equipo del señor de la ciudad, así como por esas habilidades divinas, ¿cómo podría nuestra ciudad sagrada del dragón derrotar a tantos enemigos poderosos una y otra vez? Tang Sen se rió cuando escuchó eso. Presionó sus manos hacia abajo y dijo, está bien, está bien, no nos halaguemos unos a otros. Los llamé a ustedes dos hoy para intercambiar habilidades de cultivador para ustedes dos. Dos por cada persona, sin límite de precio. Qian Non y Taizeng se miraron e inmediatamente se echaron a reír. Después de inclinarse ante Tang Sen, los dos inmediatamente corrieron a la plataforma comercial de piedra angular y eligieron las habilidades de cultivador que les interesaban. De hecho, los dos eran incluso más claros que Tang Sen acerca de las habilidades de los cultivadores en la plataforma comercial fundamental. Cuando no tenían nada que hacer, a menudo discutían los pros y los contras de estas habilidades. Si no fuera por el hecho de que no tenían suficientes puntos y cerebro, los dos habrían venido aquí hace mucho tiempo para intercambiar habilidades. Los dos ya habían elegido las habilidades de cultivador adecuadas para ellos. Por lo tanto, rápidamente terminaron de elegir y esperaron a que Tang Sen pagara los puntos. Después de este periodo de ventas, Tang Sen ya había acumulado más de 30 000 puntos. Sin embargo, las cuatro habilidades que los dos habían elegido requerían más de 70 000 puntos, por lo que Tang Sen necesitaba agregar 40 000 cuentas cerebrales de nivel 1. El propio Tang Sen también quería intercambiar por dos tipos de habilidades de cultivador para usar, por lo que simplemente pagó 100 000 cuentas cerebrales de nivel 1, obteniendo 130 000 puntos. Después del pago de los puntos, Tang Sen vio tres orbes de luz flotando desde la plataforma comercial de piedra angular y aterrizando lentamente frente a los tres. Siguiendo las instrucciones en su mente, Tang Sen extendió su mano y agarró una bola de luz. Después de lo cual, lo apretó violentamente. Después de un suave sonido pu, la luz que fluía de cinco colores se dispersó de la mano de Tang Sen y formó un huevo de luz de forma ovalada. Después de que su cuerpo lo rodeó por completo, flotó lentamente en el aire. Tres rayos de luz salieron volando de la plataforma comercial de piedra angular. Después de conectarse al huevo de luz, provocó que la superficie del huevo de luz fluyera con brillo. Tang Sen y los otros dos entraron en un estado que parecía estar durmiendo, pero no durmiendo. La información de las dos habilidades de cultivador que habían intercambiado también se transmitió completamente a sus mentes. Después de una cantidad de tiempo desconocida, Tang Sen finalmente se recuperó de su estado de abandono del alma. Cuando abrió los ojos, notó que Qian Nong y Tai Sen todavía estaban flotando en el cielo y aún no habían despertado de ese estado. Después de confirmar que no había nada anormal entre las dos personas, Tang Sen comenzó a comprender las dos habilidades de cultivo que acababa de obtener. Furia de llamas. Al atacar, la superficie del cuerpo emitirá una fluctuación de energía similar a una llama. Duración, un minuto. El objetivo recibe daño de fuego, consume el 50% de su fuerza y el poder de ataque se duplica. Armadura de batalla con borde de hielo. Cuando se activa, se formará una armadura de batalla de hielo mística de color azul oscuro en todo el cuerpo. Dura un minuto, consume el 50% de la fuerza y aumenta la defensa en un pliegue. Estas fueron las dos habilidades de cultivador intercambiadas por Tang Sen, una para ataque y otra para defensa. No era que Tang Sen careciera de la habilidad de un cultivador para la autodefensa. Tenía más curiosidad y quería ver de qué se trataba esta habilidad de cultivador. Según la información obtenida en su mente, Tang Sen activó Fuenstruck furioso. Entonces, una llama naranja se elevó de su palma. Esta llama no quemó su ropa, sino que rápidamente cubrió todo su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, Tang Sen se había convertido en un hombre de fuego. Trató de tocar la puerta con la llama en su dedo y emitió una orden ardiente en su mente. Inmediatamente se quemó un hoyo negro en el alféizar de la puerta de madera y lentamente salió humo verde. Parecía que antes de dar la orden, las llamas no podrían lastimar a nadie. Después de que Tang Sen entendiera este punto, estaba a punto de probar el efecto de la armadura de batalla con borde de hielo. Sin embargo, en ese momento, su teléfono vibró de repente. Al mismo tiempo, una serie de palabras aparecieron frente a sus ojos. Aplicación desconocida detectada. Es una versión incompleta con un grado de incompletitud superior al 60%. Se ha incluido en la tienda de aplicaciones y se ha complementado por completo. Serás recompensado con una descarga gratuita de la aplicación y una actualización gratuita del nivel de la aplicación. Tang Sen miró los subtítulos frente a él y frunció el ceño. Inmediatamente abrió la tienda de aplicaciones y rápidamente buscó la nueva aplicación. Llamas furiosas, nivel 1, un total de 10 niveles. A través de una guía especial, se puede utilizar la energía natural para estimular una llama especial que se puede controlar. Duración del uso principiante, un minuto. Consume el 50% de la energía del cuerpo. El poder de ataque se duplica. Costo de descarga, 50 mil monedas de oro. Al observar la introducción de esta aplicación y compararla con la introducción de la habilidad del cultivador en su mente, Tang Sen sintió que podría haber una conexión especial entre los dos que no conocía. Como el teléfono ya le había notificado que podía descargarlo gratis, Tang Sen, naturalmente, no dejaría pasar una oportunidad tan buena. Después de descargarla e instalarla, Tang Sen inició la aplicación. La llama de color rojo anaranjado cubrió una vez más su cuerpo, al igual que la habilidad del cultivador. Un minuto después, las llamas de su cuerpo desaparecieron. Tang Sen volvió a abrir la tienda de aplicaciones y encontró la versión mejorada de la aplicación. Llamas furiosas, nivel 2, un total de 10 niveles. La energía natural puede guiarse a través de un canal especial para estimular una llama especial que puede controlarse. El uso básico dura dos minutos, consume el 45% de la energía del cuerpo y el poder de ataque se duplica. Costo de descarga, 100 mil monedas de oro. Con solo un nivel más alto, la duración del frenesí de las llamas se había duplicado. El consumo de energía se redujo en un 5%, pero el poder de ataque se duplicó. Tang Sen una vez más tuvo un profundo conocimiento de la capacidad de desafiar el cielo de la tienda de aplicaciones. Gracias a la recompensa, Tang Sen podría actualizar una vez gratis, lo que le ahorraría 10 mil cuentas cerebrales. Después de descargar e instalar la versión mejorada de Frenesí de llamas furiosas, Tang Sen inició inmediatamente la aplicación. Solo que esta vez, las llamas que cubrían su cuerpo se volvieron amarillas y blancas, y la temperatura aumentó casi mil grados. Tang Sen lo sintió por un momento antes de cerrar la solicitud. Luego, activó lentamente la habilidad de cultivador llamada armadura de batalla con borde de hielo. Una armadura de batalla azul oscuro incomparablemente deslumbrante cubría la superficie del cuerpo de Tang Sen. Cuando los brazos de Tang Sen temblaron, dos hojas de hielo azules de uno, cinco metros de largo aparecieron en sus brazos. Parecían incomparablemente agudos. Como era de esperar, una fila de palabras apareció una vez más frente a los ojos de Tang Sen. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 194. Capítulo 194, ¿El secreto de las aplicaciones móviles? Traductor, 549-690-339. Aplicación desconocida detectada. Es una versión incompleta con un grado de incompletitud superior al 60%. Se ha incluido en la tienda de aplicaciones y se ha complementado por completo. Serás recompensado con una descarga gratuita de la aplicación y una actualización gratuita del nivel de la aplicación. El contenido de los subtítulos era exactamente el mismo que el de Llamas Furiosas. Ambas habilidades del cultivador fueron identificadas como aplicaciones incompletas por el teléfono móvil y se almacenaron en la tienda de aplicaciones. Con la experiencia de la primera vez, Tang Sen descargó e instaló directamente las versiones original y actualizada. Luego, intentó ponerlos en marcha. Esta vez, la velocidad a la que apareció la armadura de hielo fue aún más rápida. Con sólo un pensamiento de Tang Sen, la armadura de hielo que se había vuelto de un color más profundo se condensó rápidamente en la superficie de su cuerpo. Al mismo tiempo, también aparecieron algunos picos de hielo afilados en sus hombros y codos. El sable helado que fue condensado por su voluntad parecía ser aún más afilado y amenazador. Tanto su nitidez como su dureza habían aumentado mucho. Tang Sen realmente quería probar el poder de estas dos técnicas. Sin embargo, actualmente se encontraba dentro de la torre y no tenía espacio para usarlos. Parecía que sólo podía esperar a que Qian Nong y el otro hombre terminaran antes de ir a buscar un campo de pruebas adecuado. Después de otros diez minutos más o menos, Tang Sen vio que la luz en la superficie de los cuerpos de Qian Nong y Taizeng se disipaba al mismo tiempo y los dos aterrizaron lentamente en el suelo. Qian Nong y Taizeng abrieron los ojos uno tras otro con una expresión de grata sorpresa. Después de intercambiar una mirada, no dijeron nada y siguieron a Tang Sen fuera de la torre. En un terreno vacío en el valle, Qian Nong mostró por primera vez sus habilidades de cultivo. De las dos habilidades de cultivador que había intercambiado, la primera era una habilidad de movimiento que podía duplicar la velocidad durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, esta habilidad consumía mucha fuerza física y no podía usarse durante mucho tiempo. La segunda habilidad del cultivador era una habilidad de sigilo. Podría ayudar a que el cuerpo de Mel Dragon se volviera tan liviano como una golondrina y podría aterrizar sin hacer ningún sonido. Después de usar esta habilidad, por alguna razón desconocida, el lugar en el que se encontraba se volvía borroso, haciendo que la gente ignorara inconscientemente esa posición. Después de que Qian Nong mostró sus habilidades, Taizeng no podía esperar para mostrar también sus habilidades de cultivo. Entre las dos habilidades, una era principalmente de ataque. Cuando se usaba, era anormalmente violento, lo que hacía que la gente no se atreviera a bloquear su borde. La otra habilidad se centró en la defensa. Podría formar una armadura gaseosa en la superficie de su cuerpo. No sólo no afectaría su movimiento, sino que también podría bloquear el ataque de jabalinas y humo venenoso. Fue un buen método defensivo. Después de que los dos mostraron sus respectivas habilidades, Tang Sen también comenzó a usarlas y las mostró frente a ellos dos. Qian Nong y Taizeng fruncieron el ceño mientras observaban. También habían entendido las dos habilidades que Tang Sen había intercambiado. Sin embargo, desde la introducción, estas habilidades eran sólo medias. ¿Cómo podrían ser tan poderosos como el que Tang Sen estaba usando en este momento? Sin embargo, Tang Sen no dio explicaciones. Los dos no preguntaron más. Después de familiarizarse por un tiempo con las habilidades de cultivador intercambiadas y agotar la energía de sus cuerpos, los tres se fueron. Tang Sen regresó una vez más a la plataforma comercial fundamental. Después de examinar todas las habilidades de cultivador, intentó descargar dos habilidades más. Una era una habilidad ofensiva de un cultivador, mientras que la otra era una habilidad defensiva de un maestro santo. El huevo de luz apareció una vez más. Tang Sen flotó en el aire y entró en un estado de comprensión. Después de que volvió a la normalidad, inmediatamente comenzó a usar la habilidad que acababa de obtener. Cuando usó la habilidad de ataque del cultivador, las palabras aparecieron nuevamente en la pantalla, exactamente igual que las dos indicaciones anteriores. Sin embargo, cuando Tang Sen usó la habilidad del santo maestro, el grupo de subtítulos no apareció. Esta situación hizo que Tang Sen soltara un suave y se quedara quieto como si estuviera sumido en sus pensamientos. Del experimento actual, en la tienda de aplicaciones del teléfono sólo debería faltar habilidades de cultivador o una aplicación similar a habilidades de cultivador. Por eso, cuando Sen Tang lo usaba, el teléfono le avisaba y le daba una recompensa. Sin embargo, no hubo reacción del teléfono después de que se utilizó la habilidad del santo maestro. ¿Eso significaba que las habilidades utilizadas por el santo maestro tenían una aplicación correspondiente en la tienda de aplicaciones? Después de que Tang Sen pensó hasta este punto, filtró los elementos de acuerdo con las características del escudo protector del santo maestro que había intercambiado. Desafortunadamente, no encontró la descarga correspondiente después de buscar durante mucho tiempo. ¿Qué está sucediendo? ¿El teléfono celular no ve las habilidades del santo maestro? Eso no estaba bien. Las habilidades de un maestro santo no deberían ser inferiores a las de un cultivador, e incluso podrían ser de un nivel superior. Pero, ¿por qué no? ¿Estaba en la tienda de aplicaciones y por qué su teléfono no le pidió que lo grabara? Tang Sen, que estaba lleno de dudas, miró en la tienda de aplicaciones pero una vez más descubrió que algo andaba mal. Las dos aplicaciones de cultivador que había descargado antes habían desaparecido. En cuanto a las versiones mejoradas posteriores, no aparecieron en absoluto. Estas aplicaciones claramente existían hace un momento, ¿pero por qué no podía encontrarlas ahora? ¿Cuál fue el secreto detrás de esto? Tang Sen frunció el seño y pensó por un momento. De repente, un destello de inspiración apareció en su mente. Podía adivinar vagamente por qué aparecería una situación tan extraña en la tienda de aplicaciones. Recordó que después de la última actualización del teléfono, las categorías de aplicaciones cambiaron y había muchas opciones nuevas en la tienda de aplicaciones. Eso significaba que sólo podía descargar y actualizar las aplicaciones de cultivo después de que el teléfono fuera actualizado nuevamente. Además, cuando el teléfono se actualice nuevamente, ¿habrá más aplicaciones similares a las habilidades del santo maestro? Cuanto más pensaba Tang Sen en ello, más sentía que ese era el caso. De lo contrario, no había forma de explicar la extraña desaparición de las aplicaciones de estos cultivadores. De repente se llenó de anticipación por el teléfono actualizado. Se preguntó cuántas aplicaciones mágicas más se agregarían. Sin embargo, cuando pensó en la cantidad de monedas de oro necesarias para actualizar su teléfono, Tang Sen sintió que lo estaban tratando como a un derrochador. La última vez que actualizaron su teléfono, consumió un millón de monedas de oro. Además, se actualizó sin el consentimiento de Tang Sen. Cada vez que pensaba en el millón de monedas de oro que se desperdiciaron, Tang Sen sentía dolor. Si quisiera actualizar el teléfono esta vez, necesitaría 10 millones de monedas de oro. Según el tipo de cambio de una 10 entre el cerebro y las monedas de oro, Tang Sen tendría que sacar un millón de monedas de oro a cambio de nada para completar la actualización del teléfono. Un millón de cuentas cerebrales, si no fuera por la exitosa extorsión de Tang Sen esta vez, ni siquiera sabría cómo se verían un millón de cuentas cerebrales cuando se apilaran. No fue fácil para él tener algunos ahorros, por lo que Tang Sen definitivamente no los regalaría por nada. Era mejor esperar hasta que no le faltara dinero y pudiera sacar fácilmente un millón de cuentas cerebrales. Luego, estudiaría el problema de actualizar su teléfono móvil. Después de dejar de pensar en estos problemas, Tang Sen fue al almacén para trasladar un note de productos y los colocó en la plataforma comercial fundamental para la venta. Después de cambiar por la habilidad de cultivador, los puntos que había acumulado originalmente se habían agotado. Si Tang Sen quería ganar puntos, la única forma en este momento era vender productos. Los artículos inútiles que obtuvo de los contenedores en el muelle fueron colocados en la plataforma comercial de piedra angular para su venta. Como eran artículos comunes, el precio no era demasiado alto. Tang Sen vendió casi la mitad de ellos y apenas obtuvo 30 mil puntos. De hecho, había muchos elementos en la plataforma comercial fundamental que podían canjearse por una gran cantidad de puntos. Por ejemplo, sal, armas de fuego y armas. También estaban las tarjetas especiales que Tang Sen había obtenido de la lotería. La última vez, Tang Sen colocó las dos cartas que obtuvo de la lotería en la plataforma de negociación de piedra angular. Marcó casualmente el precio de venta de mil puntos y luego se puso a hacer otras cosas. Al final, cuando Tang Sen volvió a la plataforma comercial de piedra angular, se sorprendió al descubrir que alguien ya había comprado las dos tarjetas. El comprador incluso dejó un mensaje preguntando si había stock. Si los hubiera, podría comprarlos todos. Tang Sen no le prestó atención al comprador. Aunque estas dos tarjetas le habían permitido ganar 500 puntos completos, estaba más preocupado por cuántas cuentas cerebrales podían intercambiar las tarjetas por él. Esta venta fue sólo para probar las aguas. Para Tang Sen, los puntos de la plataforma comercial fundamental eran muy poco confiables. Sólo las cuentas cerebrales reales eran lo que más necesitaba. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 195. Capítulo 195, Equipando el extraño error, Scorpion. Traductor, 549-690339. Tang Sen tenía muchos artículos valiosos en sus manos. Aparte de las valiosas cartas de lotería, el precio de las armas de fuego en la plataforma de comercio fundamental también era extremadamente alto. Incluso las armas de fuego de los enanos y duendes que eran como basura a los ojos de Tang Sen se atrevieron a ofertar cientos de puntos. Si las armas de fuego de Tang Sen no ofrecieran unos pocos miles de puntos, los soldados de la ciudad del dragón sagrado serían los primeros en oponerse. Y NBSP, ahora, cuando entrenaba soldados, especialmente nuevos reclutas, la frase más común que decía Tai Seng era, ustedes deberían estar felices. Mira tu comida y bebida, y mira tus armas y equipo. En total valen unos cuantos miles de cuentas cerebrales. Me temo que incluso los señores de algunas ciudades pequeñas no pueden permitirse el lujo de usar ese equipo, pero ustedes lo usan todo el día, estos son jodidamente soldados ricos. Entonces, si no entrenas bien y dejas caer tu equipo de nuevo rico, no te golpearé ni te regañaré. Solo quiero que te quites el equipo y te vayas. No desperdicies cosas tan preciosas y buenas. Después de mucho tiempo, los soldados de la ciudad del dragón sagrado habían desarrollado un hábito. No importa cuándo y dónde, sus armas y equipos siempre estarían tan brillantes como nuevos y seguirían manteniéndolos cuando estuvieran libres. Los soldados de la ciudad del dragón sagrado se llenaron de orgullo cuando usaron tal equipo. Tang Sen no vendería armas de fuego al mundo exterior. Esta fue la base de su posición. En el futuro, cuando su nivel de fabricación aumente, podría considerar vender algunas armas de pólvora refinadas. Podría arrebatar por completo el negocio de los enanos y gnomos y dejarlos morir de hambre. La sal también tenía una gran demanda. El precio en la plataforma comercial fundamental era muy alto, pero Sen Tang todavía no lo vendía en la plataforma. La razón por la que hizo esto fue construir un supermercado y usar estos primeros productos para atraer caravanas de todo el mundo, haciéndolas comerciar en Holy Dragon City. De esta manera, la ciudad sagrada del dragón se volvería cada vez más próspera. En ese momento, Tang Sen también ganaría más perlas cerebrales. Cuando la reputación de la ciudad del dragón sagrado se hizo cada vez más conocida y más caravanas y vagabundos llegaron aquí, Tang Sen pudo llevar a cabo el siguiente paso de su plan. Eran diferentes de los nativos del mundo original. La mayoría de ellos vivían, se reproducían y vivían su vida en una ciudad. Sin embargo, Tang Sen nunca había pensado que sólo protegería una sola torre de la ciudad durante toda su vida. En su sueño, además de tener una ciudad principal, la ciudad sagrada del dragón también debería tener innumerables ciudades auxiliares. Rodearían la ciudad principal de la ciudad del dragón sagrado y formarían un grupo de edificios incomparablemente enorme. A medida que la ciudad del dragón sagrado se fortaleciera, tendría cada vez más ciudades auxiliares. Cuando llegara ese momento, Tang Sen elevaría el umbral para convertirse en residente de Holy Dragon City y utilizaría otro método para reclutar residentes. Construir una ciudad, hacer bienes raíces y luego ganar mucho dinero. ¿Quieres convertirte en ciudadano de Holy Dragon City? Claro, pero primero paga al cerebro. No tenía cerebro en la mano, pero quería convertirse en ciudadano de Holy Dragon City. No hay problema, puedes pedir un préstamo. El Spirit Bank de Holy Dragon City te da la bienvenida. Sólo necesitas usar tu alma como garantía y podrás obtener una gran cantidad de cuentas cerebrales. Cuanto más hipotecas, más puntos obtendrá Tang Sen. Este es el beneficio de ser el señor de la ciudad. No quería empeñar su alma y no tenía cerebro en sus manos, pero todavía quería convertirse en ciudadano de Holy Dragon City. Esto tampoco fue un problema. El mercado de Holy Dragon City, la casa de subastas de Holy Dragon City, el gremio de mercenarios de Holy Dragon City, el equipo de exploración de Holy Dragon City y las granjas y ranchos de Holy Dragon City te brindaron la oportunidad de ganar riqueza y trabajar. Mientras trabajes duro, podrás ser dueño de una casa y convertirte en ciudadano de Holy Dragon City. Ya no es un sueño. Tang Sen no era el tipo de persona que recurriría a tácticas militares. Entendió profundamente la lógica de que era fácil conquistar un país pero difícil defenderlo. Si la gente estuviera cansada de la guerra después de que él conquistó un gran terreno y él se quedara sin dinero debido a la guerra, todo su ardo trabajo no tendría sentido. Tener dinero y poder, y poder realizar sus propias ambiciones, este era el objetivo que perseguía Tang Sen. Después de salir de la habitación en la plataforma comercial de piedra angular, Tang Sen caminó lentamente hacia la parte trasera de la montaña. No pasó mucho tiempo antes de que llegara frente a un enorme lago. Había una pequeña isla en medio del lago y había una pequeña cueva en la isla. La última vez que usó el complemento de transformación del terreno, había colocado la entrada al túnel subterráneo de la guarida de los ladrones de insectos adentro. Tang Sen desató el pequeño bote junto al lago y remó en el pequeño bote directamente hasta la pequeña isla. Él había matado al monstruo en el lago y ahora no había nada en el lago. Su propósito era evitar que personas ajenas se acercaran a la isla y evitar que los insectos salieran corriendo del extraño laboratorio de insectos. Después de aterrizar en la pequeña isla, Tang Sen entró en la cueva y gradualmente caminó por el pasaje lleno de plantas fluorescentes. No pasó mucho tiempo antes de que llegara frente al edificio de metal especial. Tang Sen estaba en la entrada. La puerta del edificio se abrió automáticamente cuando él entró lentamente. Ya había limpiado el laboratorio y todos los cadáveres y la tierra habían sido arrojados debajo del árbol madre. Ahora, el suelo del laboratorio estaba tan liso como un espejo y las paredes y las esquinas estaban impecables. Tang Sen caminó frente a una fila de contenedores de cría para huevos. Después de observar las larvas de escorpión retorciéndose por un tiempo, casualmente arrojó un puñado de alimento adentro. Se trataba de un alimento que se había mezclado mediante un método especial y podía aumentar la calidad y el nivel de este extraño insecto. Después de dejar el recipiente que se usaba para cultivar las larvas, Tang Sen llegó a un gabinete transparente lleno de insectos adultos. Había un enorme hueso de la pierna de un monstruo con un escorpión de color marrón oscuro sobre él. Parecía muy aterrador. Estos escorpiones ya habían madurado. El propósito de la visita de Tang Sen esta vez fue recuperar un note y prepararse para permitir que los miembros del equipo de batalla de cultivadores bajo que ya no nos parasiten. Después de seleccionar unas pocas docenas de escorpiones, Tang Sen los puso en un recipiente y verificó el estado de los otros insectos antes de regresar al suelo desde el extraño laboratorio de insectos. En un rincón apartado de la ciudad del dragón sagrado, los miembros del equipo de batalla de cultivadores de la ciudad del dragón sagrado estaban reunidos, esperando la llegada de Tang Sen. Sausen Dragon ya les había dicho que el señor de la ciudad iba a equiparlos con un insecto misterioso que había obtenido de los ladrones de insectos. Estaba muy bien escondido y era poderoso. La búsqueda de toda la vida de todos los cultivadores era tener una fuerza poderosa. Sin embargo, la idea de tener parásitos en sus cuerpos los hacía sentir incómodos. Todos los miembros del equipo de cultivadores habían visto los cadáveres de los bandidos de insectos y estaban muy disgustados con sus miradas mitad humanas y mitad fantasmas. Por lo tanto, no pudieron evitar sentirse nerviosos, temiendo que el señor de la ciudad los convirtiera en ese tipo de fantasma repugnante. Después de comprender los pensamientos de los miembros de su equipo, Thousand Dragon se rió y les dijo que no se preocuparan. Esta vez, los parásitos solo se colocaron en sus brazos. Al escuchar las palabras de Mel Dragons, los miembros del equipo finalmente se relajaron. Cuando llegó Tang Sen, Qian Non fue el primero en salir y pedirle a Tang Sen que instalara el extraño gusano parásito. No pasó mucho tiempo para que el extraño insecto en el brazo de Qian Non se convirtiera en uno con él. Bajo su control, el extraño insecto escupió una espina venenosa y rompió una roca. Después de ver el poder del escorpión, los miembros del equipo de batalla de cultivadores revelaron expresiones felices. Con impaciencia le pidieron a Tang Sen que les colocara los extraños gusanos parásitos. Después de estar ocupado por un tiempo, todos los miembros del equipo de batalla de cultivadores habían parasitado a los extraños insectos escorpión. Después de que Tang Sen explicara cómo almacenar energía en el cuerpo del escorpión, se despidió de los miembros del equipo de batalla de cultivadores que continuaron cultivándose y regresaron sólo a su mundo original. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 196. Capítulo 196, Culpa del Ogro 1. Traductor, 549-690-339. El objetivo principal de regresar al mundo original esta vez era fabricar un conjunto de armaduras y armas especiales para los ogros. Si estuviera en la Asper Alliance, Tang Sen no necesitaba preocuparse por este tipo de cosas en absoluto. Mientras explicara claramente su solicitud, un gran grupo de personas correría para ayudarlo a hacer todo. Sin embargo, Tang Sen se encontraba actualmente en la Nación de los Pepinillos, y la única persona a la que podía comandar era el comprador Xiao Feng. Desafortunadamente, la brecha entre la habilidad de este tipo y la de Iván Ove era como la diferencia entre el cielo y la tierra, por lo que Tang Sen no planeaba contar con él. Tang Sen estaría satisfecho siempre que pudiera ocuparse de sus alimentos y suministros. A diferencia de las armaduras ordinarias, los metales ordinarios no eran adecuados para fabricar armas y armaduras para monstruos como los ogros. De lo contrario, estas armaduras y armas podrían desgastarse y dañarse en unos pocos días. La armadura del ogro era muy grande y parecía tener una estructura simple, pero implicaba muchos procedimientos de procesamiento mecánico. Había muchas piezas que necesitaban ser perforadas y forjadas. Tang Sen tuvo que encontrar un fabricante adecuado para producirlos. Afortunadamente, con él, kit electrónico multiuso, casi no había información que Tang Sen no pudiera encontrar. Después de filtrar los resultados de búsqueda frente a él, Tang Sen eligió una fábrica en los suburbios. Después de alejarse de su residencia en su camioneta, Tang Sen condujo directamente a la fábrica. Siguiendo la guía del mapa, eligió el camino menos obstruido y llegó a la fábrica poco después. Después de estacionar el auto en la entrada, Tang Sen entró a la fábrica y rápidamente encontró al dueño de la fábrica. Después de intercambiar algunas palabras con el jefe, Tang Sen explicó sus intenciones. Al mismo tiempo, sacó el pago por adelantado y afirmó que mientras la calidad fuera buena, definitivamente no le faltaría dinero. Aunque el jefe no entendía por qué Tang Sen quería fabricar estos enormes objetos metálicos, aceptó el pedido después de ver a Tang Sen pagar tan fácilmente y que también podía obtener una pequeña ganancia. Después de negociar con el jefe de la fábrica, Tang Sen consiguió una unidad USB y usó el kit electrónico multiuso para escanear los datos corporales de los ogros e ingresarlos. Al mismo tiempo, también había un conjunto de planos de armadura generados automáticamente. Después de realizar algunos pequeños cambios en la apariencia de la armadura, Tang Sen encontró una impresora y la imprimió. Estos planos tuvieron que entregarse al jefe de la fábrica para que los procesara de acuerdo con los planos. Dado que todos los ogros eran similares en tamaño, los cambios de datos fueron muy pequeños, por lo que el procesamiento sería mucho más fácil. Después de enviar los dibujos, Tang Sen sólo necesitaba esperar el producto terminado. En el camino, Tang Sen llamó a su comprador, Xiao Feng, para confirmar que la comida y otros artículos diversos estaban listos. Luego, fue al almacén para transportarlos. Se trataba de un almacén construido en las afueras de la ciudad. Cada vez que Xiao Feng almacenaba los materiales comprados en él, Tang Sen los transportaba a todos después de recibir el aviso. Este tipo de transporte se realizaría una vez cada diez días. Los recursos en el almacén eran principalmente alimentos. No era que la comida de la ciudad del dragón sagrado no fuera suficiente, pero Tang Sen planeaba almacenar más. De esta manera, podría asegurarse de que las reservas de alimentos de la ciudad del dragón sagrado pudieran durar un periodo de tiempo si ocurriera un accidente. Durante este periodo de tiempo, Xiao Feng había enviado una gran cantidad de grano. Se decía que todos provenían de un gigante comerciante de granos de clase mundial y que la calidad era buena y el precio bajo. Actualmente, la cueva de Tang Sen que se utilizaba para almacenar cereales estaba llena de productos alimenticios de la empresa. Condujo el coche hasta las proximidades del almacén con facilidad y familiaridad. Tang Sen observó los alrededores a través de la vista del mapa. Después de confirmar que no había ninguna situación anormal, entró al almacén y comenzó su aburrido trabajo de mudanza. Después de estar ocupado durante media hora, Tang Sen finalmente movió todos los suministros del almacén. Caminó hacia la camioneta afuera y marcó el número de Xiao Feng. La otra parte contestó rápidamente y la voz respetuosa de Xiao Feng llegó desde el teléfono. ¿Cuál es su orden, jefe? Y NBSP, Tang Sen levantó su teléfono y dijo con voz profunda, la calidad del grano esta vez no es mala. Si hay más, obtenga otro lote en los próximos dos días. Cuanto más rápido, mejor. No hay problema, lo haré de inmediato. Dijo el pequeño Feng. Necesitas tener cuidado. Recuerda no permitir que nadie te asocie con estos granos. No lo olvides. Tang Sen advirtió a Xiao Feng que evitara que expusiera accidentalmente su identidad. La última vez en Asperolines, Peter tuvo que abandonar a su esposa e hijos porque la ubicación del almacén quedó expuesta. Tuvo que huir con Ivanov a toda prisa. Se dijo que le dispararon en el camino y casi pierde la vida. Aunque uno podría resucitar después de haber sido asesinado, ¿cómo podría un cuerpo nuevo ser tan útil como el original, a menos que fuera un cuerpo especialmente cultivado por Tang Sen? Fue precisamente por este precedente que Tang Sen comenzó a prestar atención a la seguridad de sus subordinados en su mundo original. Después de todo, no fue fácil entrenar a un subordinado calificado. Tang Sen no deseaba que su subordinado fuera asesinado o capturado inexplicablemente después de sólo unos días de uso. Había causado un gran revuelo en el país del Qin Shi y creía que ya había alarmado a muchas fuerzas. Tang Sen se mostró indiferente. Sabía en su corazón que no podrían atraparlo incluso si se agotaba hasta morir. Sin embargo, Xiao Feng no era como él. Él no tenía ese tipo de habilidad. Una vez que se involucrara, le resultaría muy difícil escapar. Ahora que sólo podía usar a esta persona en el país del Qin Shi, Tang Sen se lo había recordado especialmente. No se preocupe, jefe. Ya morí una vez, así que sé qué hacer. El tono del pequeño Feng tenía un rastro de emoción. Siempre había tenido un corazón de respeto por su jefe, Tang Sen, que tenía habilidades mágicas. Especialmente después de que Tang Sen lo resucitó, además del respeto, el pequeño Feng también tenía un fuerte sentido de gratitud. Cuando escuchó la preocupación oculta en las palabras de Tang Sen, su corazón se conmovió naturalmente. Después de colgar el teléfono, Tang Sen se alejó del almacén y regresó a su casa. Desafortunadamente, Tang Sen había subestimado el interés de la Alianza Americana en él. Cuando Tang Sen se acercó al almacén, un satélite ya se había fijado en este lugar y capturó claramente su apariencia. En el tejado de un edificio a dos kilómetros de distancia, algunos agentes del servicio secreto estadounidense se reunieron y fijaron sus ojos en un monitor. Si Sen Tang estuviera presente, podría ver la escena en la que él mueve la comida. Tres días después, Tang Sen llegó a la fábrica en las afueras de los suburbios. La armadura de ogro hecha a medida ya estaba completa. Tang Sen lo comprobó una vez y pagó el resto del dinero. Luego le pidió al jefe que llevara la armadura al almacén donde se almacenaba la comida. Después de que los ogros descargaron los camiones, Tang Sen despidió a los conductores de camiones y montacargas y comenzó a mover la armadura. El nivel técnico de esta fábrica era bueno. La armadura de ogro hecha era hermosa y firme. Ya fuera el proceso de pulido o soldadura, Tang Sen quedó muy satisfecho. Después de guardar una parte de la armadura, Tang Sen activó la teletransportación y se la envió directamente al viejo Wan para que intentara ponérsela a los ogros. El viejo Bantou y los demás se acercaron y tocaron la armadura de acero extra grande que tenían delante. Miraron a los tontos ogros y sintieron un rastro de envidia por alguna razón. Incluso un tonto podría ver que estas armaduras deben ser muy caras. El señor de la ciudad les había dado a estos monstruos cosas tan buenas que realmente pusieron a la gente celosa y angustiada. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 197. Capítulo 197. Capítulo 195. Atrapado. Cerco. Traductor. 549-690339. Después de que los ogros usaran esta hermosa armadura, definitivamente serían muy poderosos. Aunque tenían envidia, el viejo Wan y los demás se estremecieron al pensar en lo que les había sucedido a los ogros. Al mismo tiempo, se maldijeron a sí mismos por estar tan obsesionados que envidiarían a un grupo de monstruos domesticados. Tang Sen no conocía los pensamientos del viejo Wan y los demás. De lo contrario, definitivamente se reiría a carcajadas. ¿Estaban estos tipos locos? ¿Por qué envidiarían a un grupo de monstruos que estaban destinados a ser objetivos en el campo de batalla? Si no tuviera miedo de que estos ogros domesticados murieran fácilmente, Tang Sen no habría corrido y perdido unos días haciendo armaduras para estos monstruos. Al regresar al almacén de la Nación de los Pepinillos, Tang Sen terminó de mover el resto de la armadura de ogro. Justo cuando estaba a punto de retirar la comida que había acumulado durante los últimos dos días, de repente notó cinco helicópteros de asalto volando hacia el almacén. Al mismo tiempo, innumerables soldados estadounidenses armados aparecieron repentinamente en los edificios cercanos y se abalanzaron sobre el almacén. Cuando Tang Sen vio esta escena, supo que la ubicación del almacén había quedado expuesta. Este grupo de personas estaba imitando las tácticas de Asper Alliance y había venido a esperarlo. Rápidamente activó la pantalla de luz de invisibilidad cuántica y salió corriendo del almacén como un rayo. Se abalanzó hacia el lugar donde el cerco era más débil. Esta ubicación ya había sido expuesta, por lo que definitivamente no podía usarse como punto de teletransportación. De lo contrario, otros realmente lo controlarían. Tang Sen salió corriendo unos pasos del almacén y se encontró cara a cara con un grupo de soldados estadounidenses. Tang Sen no puso a los soldados estadounidenses en sus ojos porque había activado la pantalla de invisibilidad cuántica. Sin embargo, cuando notó que los ojos de los soldados se movían en la dirección en la que él se movía, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Efectivamente, justo cuando apareció este pensamiento, Tang Sen vio a los soldados estadounidenses abrir fuego al mismo tiempo. Su objetivo era donde él estaba. Maldita sea, estos tipos en realidad tienen un instrumento que puede ver a través de la pantalla de luz cuántica furtiva. Tang Sen miró las gafas especiales que llevaban estos soldados y supo dónde estaba el problema. Innumerables balas volaron, sellando completamente la ruta de escape de Tang Sen. Afortunadamente, la capa negra debajo de la gabardina bloqueó fácilmente estas balas. Sin embargo, la gabardina estaba plagada de agujeros. La mirada de Tang Sen recorrió las balas en el suelo. Dejó escapar un suave y al azar tomó una bala en su mano. Se trataba de una bala que fue suprimida con un material especial. Después de golpear el cuerpo, en realidad se convirtió en polvo. Se activó la interfaz de combate digital integral e inmediatamente analizó que se trataba de una bala anestésica especial. Ahora, incluso el aire estaba lleno de una leve dulzura. Era el olor del polvo anestésico en forma de polvo. Tang Sen se cubrió apresuradamente la nariz y la boca para evitar inhalar el polvo anestésico. Otra oleada de balas llovió. Tang Sen usó la habilidad del Santo Maestro que acababa de cambiar. Una barrera protectora apareció alrededor de Tang Sen, bloqueando todas las balas. Al igual que innumerables gotas de lluvia que se estrellan contra un lago, las balas continuamente creaban ondas en el escudo protector. Bajo el impacto de las rápidas balas, el escudo protector estuvo a punto de romperse en cualquier momento. Este tipo de habilidad de Santo Maestro parecía muy aterrador, pero para Tang Sen, que estaba acostumbrado a usar aplicaciones móviles. Este tipo de versión debilitada de la habilidad era extremadamente desagradable de usar. En el helicóptero militar en el cielo, un anciano de pelo blanco inmediatamente tomó su dispositivo de comunicación con entusiasmo después de ver el escudo protector usado por Tang Sen. ¿Vieron eso? Jaja, ¿viste eso? Es un escudo de energía, un escudo de energía. Tenemos que atraparlo a toda costa porque es demasiado importante para nuestra investigación. Cuando el rugido del anciano se transmitió al techo no muy lejos, un agente del servicio secreto vestido de negro inmediatamente gritó por sus auriculares, escuchen mi orden. Ejecute el plan B inmediatamente. Siguiendo la orden del agente de camisa negra, casi veinte altos soldados estadounidenses salieron de la multitud. Llevaban armas largas especialmente fabricadas y apuntaban a Centang. Corrientes de corriente eléctrica salieron disparadas de estas armas. Dibujaron curvas torcidas en el aire y envolvieron el escudo protector de Tang Sen. Pensilvania. Tang Sen parecía haber escuchado un sonido suave. Poco después, la barrera protectora se hizo añicos de repente. Al mismo tiempo, esas serpientes eléctricas retorcidas también ataron su cuerpo. Una sensación de entumecimiento y mareo asaltó su mente. ¡Qué cosa tan poderosa, casi me caigo en la trampa! El corazón de Tang Sen dio un vuelco cuando sintió la extraña sensación en su cuerpo. Soportó el malestar y sacó dos rifles. Luego comenzó a disparar contra los extraños soldados estadounidenses. Se escucharon intensos disparos y los soldados que rodeaban a Tang Sen cayeron inmediatamente. La mayoría de ellos buscaron refugio cerca y lanzaron extrañas granadas que emitían luz eléctrica en todas direcciones. Esta extraña corriente eléctrica hizo que Tang Sen se sintiera incómodo. No se atrevió a seguir luchando e inmediatamente activó el complemento de teletransportación de mapas. Había superado las expectativas de Tang Sen. Su teletransportación esta vez no tuvo éxito. Al mismo tiempo, las palabras aparecieron frente a los ojos de Tang Sen. Hay una interferencia de energía especial en el entorno, lo que hace que la aplicación no pueda activarse normalmente. El craqueo está en progreso. Espere por favor. Joder, estos tipos estadounidenses son realmente poderosos. De hecho encontraron una manera de interferir con mi teletransportación. Después de descubrir el motivo de la teletransportación fallida, Tang Sen ya no estaba ansioso. Como este grupo de personas quería. Atraparlo, jugaría con ellos un rato y les dejaría entender la situación. No fue tan fácil aprovecharse de él. Tang Sen examinó su lista de aplicaciones e inmediatamente activó la armadura de batalla con borde de hielo. Una armadura azul oscuro completamente sellada apareció en la superficie del cuerpo de Tang Sen. ¡Ay Dios mío! Los soldados americanos lloraron. Estoy viendo cosas. Fresco, corrió hacia adelante a grandes zancadas. Estallido. Las piernas de Tang Sen ejercieron fuerza y todo su cuerpo inmediatamente se elevó en el aire, aterrizando directamente en la parte superior del almacén que tenía casi siete metros de altura. Con un movimiento de sus brazos, dos sables de hielo cristalinos aparecieron en sus antebrazos. Bajo la luz del sol, parecían delicados y extraños. Un helicóptero de asalto se encontraba muy cerca del almacén. Tang Sen volvió la cabeza y lo miró. Inmediatamente voló hacia el techo. Era como un rayo azul, atravesando la densa lluvia de balas y volando hacia el helicóptero de asalto. El piloto del helicóptero de asalto palideció de miedo cuando vio a Tang Sen abalanzarse hacia el avión. Inmediatamente tiró de la palanca de control y la levantó con todas sus fuerzas en un intento de evitar el ataque de Tang Sen. Sin embargo, ¿cómo podría compararse su velocidad con la de Tang Sen, que era un cultivador de rango 5? La hoja de hielo azul oscuro cortó directamente la parte trasera del helicóptero de asalto. Las dos impactantes marcas de cuchillas parecían extremadamente feroces, el humo y las chispas eléctricas seguían destellando. El helicóptero de asalto era como un ganso salvaje al que le hubieran disparado una flecha. Comenzó a temblar en el aire antes de caer al suelo. Estallido. Los pies de Tang Sen aterrizaron en el suelo y el suelo de cemento bajo sus pies tenía una telaraña de grietas. Fue suficiente para demostrar que el impacto de su caída fue extremadamente grande. Después de ver a Tang Sen destruir un helicóptero armado en un abrir y cerrar de ojos, los soldados que participaban en la batalla sintieron que les temblaban las piernas. La escena frente a ellos era como la escena de un éxito de taquilla de ciencia ficción. Había impactado completamente su visión del mundo. Rápido, dispara. Debemos atraparlo. Uno de los oficiales que iba a la cabeza gritó mientras seguía apretando el gatillo. Sin embargo, cuando sus balas cayeron sobre la armadura de hielo azul, sólo alcanzaron un gran trozo de hielo y se recuperaron instantáneamente. Tang Sen, que llevaba la armadura de batalla del frente de hielo, era una verdadera pesadilla a los ojos de estos soldados. Si encuentra algún error, ventana emergente de anuncios, redireccionamiento de anuncios, enlaces rotos, contenido no estándar, etc., infórmenos ILT, capítulo del informe IGT, para que podamos solucionarlo lo antes posible. Capítulo 198. Capítulo 198. Transporte Loco 1. Traductor, 549-690-339. Después de algunas cargas y saltos, Tang Sen ya había escapado por completo del cerco y había dejado a esos soldados muy atrás. Actualmente, su mayor amenaza eran los cuatro helicópteros de asalto que daban vueltas sobre su cabeza. Después de salir corriendo del área, apareció un menú frente a él, indicando que podía usar el complemento de teletransportación de mapas, como de costumbre. Después de enviar a algunos soldados que lo atacaban con pistolas táser volando con un puñetazo, Tang Sen continuó corriendo hacia adelante. Estaba muy enojado hoy y tenía que hacer algo para devolverles el favor a estos muchachos. Es posible que necesite usar el complemento de teletransportación de mapas más adelante, por lo que Tang Sen no se teletransportó de inmediato. El tiempo de uso de la armadura de batalla con borde de hielo acababa de terminar y la armadura brillante inmediatamente se convirtió en niebla blanca y se disipó, revelando a Tang Sen, quien originalmente estaba escondido bajo la armadura de hielo. Después de ver desaparecer la armadura de hielo de Tang Sen, los soldados a cargo de rodearlo inmediatamente abrieron fuego. Sin embargo, esta vez usaron balas militares con núcleo de acero y se fijaron en la posición debajo de las nalgas de Tang Sen. Después de descubrir que las balas anestésicas y las pistolas táser no podían someter a Tang Sen, decidieron usar balas reales. Mientras pudieran herir a Tang Sen, podrían someterlo y controlarlo con éxito. Después de que Tang Sen esquivó una ola de munición real, se burló y saltó a un patio al costado de la carretera. Activó la función de teletransportación. Tan pronto como apareció en el sagrado Valle del Dragón, Tang Sen inmediatamente abrió la tienda de aplicaciones y seleccionó una aplicación para descargar e instalar. Bomba de pulso electromagnético, radio de destrucción de un kilómetro. Costo de descarga, 10 mil monedas de oro. Después de abrir la aplicación, Tang Sen regresó inmediatamente a su mundo original. Todo el proceso duró menos de medio minuto. Tan pronto como apareció en el mundo original, Tang Sen vio los helicópteros de ataque flotando sobre él y los soldados estadounidenses rodeándolo. Lo rodearían nuevamente en menos de un minuto. Con una sonrisa, Tang Sen miró fijamente el helicóptero armado en el cielo sin parpadear y activó la bomba de pulso electromagnético. Pa, pa, pa. Cuando se activó la aplicación, se liberó un demonio que se especializaba en devorar tecnología industrial. En poco tiempo, estalló un enorme campo electromagnético y todos los equipos electrónicos en un radio de un kilómetro fueron desguasados. Las exclamaciones sonaron desde diferentes lugares al mismo tiempo. Se cortó la energía, se cortaron las comunicaciones, se quemaron los teléfonos, se quemaron todas las gafas especiales que usaban los soldados estadounidenses, los autos en tierra estaban apagados y los helicópteros en el cielo estaban al borde del colapso. El mundo entero parecía haberse calmado. En el helicóptero militar caído, el anciano de pelo blanco vio a Tang Sen activar la pantalla de luz de invisibilidad cuántica y desaparecer sin dejar rastro nuevamente. No pudo evitar rugir enojado, maldita sea. Maldita sí. Tan cerca, tan cerca. ¿Quién puede decirme por qué tiene una bomba de microondas de alta frecuencia y por qué es tan poderosa? Nadie podía entender la ira del anciano de pelo blanco, pero los soldados estadounidenses sí. Todos los dispositivos electrónicos en un radio de un kilómetro fueron desactivados. Innumerables personas salieron corriendo de sus casas y corrieron a las calles. Mientras buscaban la causa del accidente, también encontraron a los soldados estadounidenses deprimidos con armas cargadas. Se enviaron casi mil personas a la vez, todas equipadas con las últimas gafas especiales, balas anestésicas especiales, dispositivos de interferencia especiales y armas de fuego especiales. Tal escala e inversión podrían considerarse lujosas. Sin embargo, mientras capturaran a ese misterioso niño de la Alianza Asiática, podrían recibir ganancias excesivas. Este tipo tenía